¡Suscríbete al canal! Hola Ahí está, ahí se desmuteó ¿Cómo anda Edu? Bien, todo tranquilo Todo bien Bien, 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 todo tranquilo No sé si verás No sé si estás viendo el stream también o solo el zoom Pero además le agregué un coso re zarpado con todas las redes sociales No sé si lo ven, está re cheto, ¿viste? Y está tu Twitter ahí también A ver si te pueden dar un follow Lo vamos a compartir acá también Y nada, bienvenido Gracias por su muerte Y la verdad Me pasó que en las entrevistas anteriores Que fueron a Leandro y a Joel Yo ya los conozco un poco más Porque por ahí trabajé con alguno Los conozco hace un poco más de tiempo Y entonces por ahí las preguntas que les hacía Medio que ya sabía un poquito la respuesta O, viste, ya conocía un poco la historia Pero me tiraban un par de tips La verdad que de vos no sé mucho Así que va a estar bueno Porque también voy a conocer un montón Así que las preguntas van a ser más, inclusive más reales Y menos scripteadas O menos que ya sabía todo Así que va a estar bueno Y empezá un poco ¿De dónde sos? Porque si bien sos de Argentina No sos de Buenos Aires Así que quiero empezar por ahí también Y bueno, sí, la verdad De porteño Porteño medio pelotudo Entre paréntesis Pero, ¿qué onda? ¿Cómo es ser hacker? Desde una provincia Que no es Buenos Aires Y la pregunta esta va a ser relacionada A que yo soy de provincia No soy de capital O sea, vivo ahora en capital Ahí el chal de Anosbardea Los porteños Yo vivo en capital ahora Pero Soy de provincia de Buenos Aires Yo vivía en Bursaco antes Y a lo que voy por la pregunta esta Es porque en Bursaco O en Adroé O ahí en la zona sur de Buenos Aires Te alejas un toque Y es como que La internet ponele Ya anda peor ¿Viste? Anda todo con el culo Es como que mucho más complicado Y acá llegó el gato Porque se me quería subir al teclado Así que si no lo agarro Por ahí me corta el stream Así que nada Contame ¿Cómo es eso de Hackearse en un hacker Desde una provincia Que no es Buenos Aires ¿Tuviste algún problema? ¿Tuviste esas limitaciones Que te comentaba yo? ¿O está todo bien? ¿La internet anda bien? Por ahora está todo bien O sea No es como parece De que uno es del interior Y no va a tener Los servicios esenciales El internet Si bien es más lento Que haya en Buenos Aires Por ahí para el bounty No es lo ideal Pero si tienes que Coger los scripts Y todo lo demás Desde un server Lo corres de un BPS Y se soluciona un poco Porque si lo mando Si lo mando de aquí Bueno Ahora la conexión Desde que estoy haciendo Un stream Es tres megas de subida Y por ejemplo Aquí fibra óptica Hay en la casa de mi vieja Que es más en el centro De Santiago Y para donde vivo yo Todavía no hay fibra óptica Así que Es complicado En cuanto a Si es distinto Hackear desde el interior O hackear desde Buenos Aires Esto ya depende de cada uno Si uno es autodidacto Si uno le pone ganas Y busca Lo que sí Bueno Comunidad Hacke O sea No hay Aquí en Santiago O sea De estos temas De los que De los que estamos hablando A mí me Me gustó mucho Y me sorprendió Cuando estuve en Buenos Aires Y estábamos En el meetup De Meli Hablar de temas De hacking Face to face Que nunca Por ahí no te pasó Anecdótico Porque nunca me pasó De hablar No sé De tipos de valk Con alguien En persona Siempre era vía chat O O por stream Así Pero así no La verdad que estuvo muy bueno Me gustó Conocí ahí todos los chicos De la comunidad Que seguramente están viendo Así que bueno Pasamos un rato Muy lindo Lástima que Bueno Después Te llevaste todo Sin verguancha Aparte de eso Vino el meetup De Starbucks Y bueno Ya no pude ir Y después la pandemia Y bueno Se perdió todo eso Y me hubiera gustado Ir a una Echo Y demás cosas De forma presencial Como para seguir En contacto con los chicos La verdad que Me parecieron Todos Bastante piolas Y bueno Siempre Por ahí Por ahí El que es del interior Tiene ese Ese prejuicio De la gente Por ahí De Buenos Aires No es tan carismática O tan piola Como los que estamos Del interior Pero la verdad Que me trataron Que bien La mayoría De los chicos Después me invitaron A la Echo La verdad Que de ahí Todo Fue hacia Hacia arriba Así que la verdad Que muy contento Con eso Y de nuevo La pregunta Parece media Deporteño Medio nabo Pero la pregunta Real por eso Que decimos También de la comunidad Por ahí Yo tuve un poco Más de suerte Che empecé Cuando empecé A trabajar en seguridad Ya me A los meses Por ahí fui a la Echo En persona Y ya conocí Un montón de gente Y ya como por ahí Tienes las herramientas Un poquito más accesibles Que la gente del interior Que no siempre Tiene Viste No solo la comunidad Sino que por ahí La Internet Como decías Para ir un poco Más lenta la subida Un poco Más chota la conexión Que termina A la hora de hacking Complicando un poquito Las cosas Obviamente no lo hace Imposible Pero lo complica Y me hablabas De la Echo ¿Cuántas veces fuiste a Echo? ¿Viniste acá en persona a Echo? ¿O empezaste más tarde? No, no, no O sea Mi primer Echo Fue el año pasado Virtual Y bueno Me tocó dar una charla Me invitó ahí Alan Que le iban a dar ahí El espacio de Bounty De la Echo Party Y como todo Si quería hacer una charla Así que Y ahí mi primer charla Por ahí me dio Un poquito complicado Porque había que Grabarla de un solo saque Así que había que mostrar Las slides y todo No nos dejaban Enviarla grabada Así que ahí se nos complicó Un poco Ahí viste Viste lo que es el quilombo El quilombo este De hacer un stream Algo que se rompa todo Que falla todo El micrófono Del lado del gato Viste Hay mil cosas ¿Hace cuánto empezaste A hackear? ¿Hace mucho? Mira Yo cuando era chico Ahora tengo 30 Siempre me llamó La atención Romper las costas De la época De que tenía 14, 15 años Que salieron Los emuladores ¿Te acuerdas? De Super Nintendo De Family Y los juegos Venían a los archivitos Rom O algo así Bueno Yo tenía 14, 15 años Y leía Las comunidades En inglés Los foros Que usaban editores Exodecimales Para modificar bytes Y modificarles Algunas cosas De los juegos Y se había armado En ese entonces Una comunidad De home hacking Modificaban Para fines Que estaban buenos Por ejemplo Traducían Algunos juegos Que estaban en japonés O algunos juegos Que estaban en inglés Al español Modificando O sea Era una boluda Abrías el archivo Extra Buscabas el string En inglés Se aparecía Lo modificaba en español Y en el juego Se reflejaba El string modificada Entonces esto Me voló la cabeza ahí Tenía 14, 15 años Y bueno Después fui subiendo Cambié de los juegos De emuladores A los juegos de escritorio Empecé a usar El Chat and Shine Y todos esos programas Para modificar La memoria De los procesos Empecé a jugar Ahí con los Con los juegos Que tenía ahí a mano Y después Sí Ya me metí un poco Más de lleno En la ingeniería inversa Hacer crackmes Aprender a usar El Oli Y demás Y ahí ya tenía 17, 18 años Todo así Cuenta propia Todo estudiándolo Todo estudiándolo Por internet Todo por internet Todo por internet Así que La verdad que Bueno De ahí como que Hice un cambio Porque bueno Me fui más al lado De CTAdmin O sea Sabía lo que era Seguridad Sabía lo que era Un XSS Sabía lo que era Un instrucción de SQL Sabía lo que era No sé En esta época Era el remote File Inclusion En PHP Sabía todos Los tipos de bugs Pero no estaba 100% metido O sea Lo sabía Porque después Volqué mi web Mi rumbo Al lado De desarrollo web Y CTAdmin Y entonces Bueno Cuando desarrollabas Una web Tenías que Estar seguro De filtrar las comillas Para las Misiones de SQL Y bueno Y ahí como que Quedé 5 o 6 años Del lado del CTAdmin Y desarrollo web Y recién Hace 3 años Dije bueno Me pongo a aprender Un poco más De lo que era Seguridad informática Por ejemplo El boot No lo ubicaba Hace 3 o 4 años Nunca lo había usado Empezó a usarlo El año de En el 2019 Cuando fue El evento De Mercado Libre Un mes antes Del evento Dos meses antes Estás jodido Mira vos Me puedo creer Y Elaburaste un toque Vos me decías recién Que tenías Un poco de experiencia Programador O de CTAdmin Y demás Que estabas Trabalando En una empresa Y elaboraba En una empresa Coreana Y en una empresa Mexicana Como Administrador de servidores En Linux Después Había desarrollado Las páginas web De esas empresas Y me quedé ahí Tranquilito Un par de años Y bueno Quedé ahí Con la pica De decir Bueno ¿Qué hago ahora? Si me especializo Más en la seguridad O veo para dónde Lo encargo Y el año pasado En el 2019 Se me ocurrió Bueno Voy a dar un poco más De bola a la seguridad Y probando cosas Buscaba Programas de Back Bounty En realidad Me había ejercitado En HackerOne En el 2018 Claro ¿Cómo conociste HackerOne O el Back Bounty? Por ahí es la pregunta Claro O sea Imagínate que Yo De lo que sabía De seguridad informática Sabía lo que eran Los bugs críticos Nada más Entonces A mí me decías Programas de Back Bounty Y era Encontrar una SQL Injection O un Remote Code De Execution En Uber O en Facebook Lo veía como muy lejano No hay forma De ganar guita Con eso Porque es imposible Encontrar ese tipo De lag El concepto Que lo tiene Un montón de gente Ves los nombres De las empresas Y te asustan Te da un miedo No hay forma De que encuentre algo ahí Entonces digo Bueno Pruebo Y un día Agajo el directorio Encuentro Un programa público Pruebo Un payload de XSS Y salta Lo envío Y me aparece Duplicado De 56 personas En la XSS Estaba facilón O sea Entraba a la página Bien O sea Ponías el payload Y saltaba Pero La sensación Estaba bien Yo estaba Contento Porque bien Mi primer bug Lo envío Y nada Duplicado Con como 60 personas De ahí Bueno Me bajo un poco El entusiasmo Pero bueno Lo sigo Sigo intentando Me pongo A probar un poco El bug Y este Me pongo a probar Las extensiones Y digo bueno Las pruebo En algunas páginas Que por ahí Capaz que tengan Programas de Bounty En ese momento Mercado Libre No sabía que tenía Programas privados En Hacker One Y veo una nota De Ale En un diario Que decía Que él Bueno Como que Trabajaban Con O como que Él venía Del tema Del bug Bounty Que ahora Se encargaba En el lado De seguridad Mercado Libre Le escribo Por Twitter Y ahí Él me dice Manda un mail A security Con el bar Se lo envío Y ahí Me llega El invite Del programa Privado Me dice Bueno Submitealo Y me dice Sí mira Está medianamente Por el scope Me dice Cuál es el scope Me lo terminan Pagando Y me dicen Sí mira Te viene el programa Pero este es el scope Empezó a pegar La empiezo a pegar Y a los Treinta días De encontrar Ya varias cositas Era el evento Ah o sea Que ahí Al toque Pegado Dejame entonces Lo que estoy entendiendo Por lo que me decís Es que Más allá de Un poco de suerte Por ahí Lo que quieras llamar Que por ahí El timing A eso Con la suerte Como que Clavaste ahí El programa Que te hizo empezar O Gracias a Mercado Libre Estás más o menos Dentro de bug bounty Se puede decir Se podría decir Que sí Mira vos Bueno Eso hay que reconocer A los chicos De Mercado Libre Que son excelentes Para trabajar Y que siempre Tienen la mente Reabierta Y que Le recabe Tipo Hacer esto Hay un montón De otras empresas Por ahí Que Le reportas un bug Sin dar ningún nombre De empresas privadas De nada Pero hay empresas O sea ¿A cuántos nos ha pasado Que encontramos un bug En alguna empresa Y nos sacaron cagando O no nos respondieron O nos ignoraron ¿Te pasó eso? O te quisieron Iniciar elecciones legales Sin dar nombres De empresas Claramente Pero si ¿Te pasó algo así? ¿Te reportaste algo? Me suena un poco También que Lo que vos decías recién Eche Encontré algo En Mercado Libre ¿Cómo fue? Medio que lo empezaste A buscar Antes de saber Que tenía un programa Bug bounty O sin saber Que había un programa Bug bounty O algo así Había buscado Mercado Libre Security Y me había aparecido Un link en HackerOne Que había que mandar Un mail ahí Con el problema O sea Sabía de que Lo iban a recibir Y que no me iban A cagar a pedo Les digo Bueno Es una de las Empresas tecnológicas Más importantes Digo Debe Debe interesar Claro Le debe interesar No esperaba Ningún crédito económico Y la verdad Que me terminaba Pagando 2 mil dólares En mi primer bug Así que 11 mil contratos Ahí es cuando Por ahí hizo Hizo el clean Cachín En la cabeza Ese El ruido De la cajita Ahí te abrió Un poco los ojos Como diciendo Che Puedo ganar plata Haciendo Claro Bueno Una de las preguntas Que te iba a hacer Es cómo Corno Te invita En el programa Mercado Libre O sea O cómo se dio Esa Que ahí Justo la cabeza De contestar Pero Nosotros nos conectamos Ahí Yo conocía A varias personas Ahí No conocía A todos Pero sí Como decía La gente De 10 puntos Y en ese momento Te llevaste Te llevaste los premios Me acuerdo Es más Mirá El otro día Justo le Le pido la foto Le pido la foto Para Para acá La social card Como se llama O la fotito esa Para poner en twitter Y me manda Me manda Los dos premios Estás gozando A todos Ahí con los dos premios Me parece Esa foto Hasta que Está viste Como Posada Está posada Me parece Está armada No fue natural Pero está bien Está bien Los premios Hay que mostrar Para eso están Ahí tenés Los El mejor bag Y el mbh Por decirlo El most value El hacker De mercado libre Te acuerdas Este día Más o menos Como ha sido Nos habían llamado Creo que A las 10 de la mañana Llego yo Y no había nadie Llegamos Y estaba la puerta cerrada De hecho No nos dejaban entrar Te acuerdas Te acuerdas Que nadie 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 había avisado Al guardia No sé Estuvimos una hora Fuera Estuvimos como una hora Lo que pasa es que era un sábado Era un sábado Acá en el medio de Buenos Aires Hay 10 tipos Che hay un evento Y se ve que alguien No había avisado Espero que no hayan Cagado a pego a nadie Por culpa nuestra Pero sí Estuvimos como una hora Esperando la puerta Ahí para entrar Y no No sabíamos que iba a pasar Al final nos dejaron entrar Por suerte Y salió todo bien Esa fue una Bueno la primer meetup Acá en Argentina Cuando Hacoban por ahí Tenía esto de las meetups Ahora medio se está cambiando Por lo que es el El programa de embajadores Que si bien está bastante nuevo Está creciendo Y definitivamente Vamos a poder hacer Algunas Algunas otras meetups En algún futuro cercano Esperemos que se Que se puedan hacer Más Más locales Y no tanto virtuales Que ya medio estoy Un poco cansado Con lo virtual Pero Definitivamente Vamos a hacer Vamos a ir haciendo Algunos Así que bueno La pegaste Y la La rompiste ahí En Mercado Libre Estabas ahí en la puerta Con mochilas Bolsas Ya tenía de todo Remedas Las candimbloras No te alcanzaban las manos El suave Me ayudas con esto Ten esto Tomás Y yo iba llevando los premios Me acuerdo Y después los premios Me los llevé a mi casa Bueno era ahí La premonición Viste La El destino Viste El chabón ahí Le dan los cosos Y después se los llega Que tuje Voy a decir Pero no Es laburo Buen laburo Y nada Y después ¿Eso le seguiste pegando A Mercado Libre Mucho más O ya empezaste ahí A evolucionar A otros programas? No Y bueno Sabes que me costó Bastante Porque O sea Yo iba directamente Al core De las apps Y me tocó A Mercado Libre Medianamente Un escón fresco Entonces yo leía Tutorial de Ciano O Franz Rosen Por ejemplo No sé Missing CSRF Token O Core Y leía el tutorial Y le digo Bueno voy a ponerme A buscar en ese escón fresco Que nos andaba En Live Hacking Events Y bueno Todos éramos muy nuevos En la comunidad En Argentina Era Creo que El único Grosso que vino Era Estefano Y los chicos de Uruguay Que él ya había ido A un Live Hacking Estefano ya hace rato Venía hackeando El otro día hablábamos justo Y bueno Yo en realidad El primer evento Le dedico tantas horas Porque primero No quería pasar un papelón Y segundo Me dijeron Mira Para que te paguemos Los bounties Y participes del evento Tienes que venir aquí Presencialmente Yo tenía un costo De pasajes de avión Hotel Y demás Para llegar A Live Hacking Events Que tenía que cubrir Al menos Digo Bueno Al menos Dos o tres Tengo que encontrar Como para salir en parte Algún blog Un medium Algo Algo Tenía que salir Está bien Y salió Bueno Pues eso te salió Con suerte salió Te iba a decir Y ahí Me costó bastante Hacer el cambio Porque Lo que yo he encontrado En el mercado libre Era que yo El Ficom Ya lo tenía internamente Porque uno Al ser usuario De esa plataforma Encima yo En una época Había vendido Productos Vendía celulares Vendía Un poco de electrónica Por Mercado Libre Era Mercado Libre Aquí en Santiago Hace dos o tres años Entonces ya me sabía La plataforma De memoria A dónde buscar La funcionalidad Entonces Sin saberlo El Ficom Ya lo tenía Es más fácil Es algo importante Es más fácil En cambio Me da Un scope nuevo Y tengo que empezar A entender Primero Como usuario Cómo funciona Entender Todas las funcionalidades Como usuario Después Entender La funcionalidad Interna En la App Y en la YouTube Request Y después Lo último Recién Empezar a buscar Vag Todo el Recon Se hace mucho más Más extenso Y puedes estar meses Hasta que encuentres El primer Vag Y si el Descob Paga bien Como Paypal Son muchos meses Muchos meses Y como Bueno Paypal por ahí también Se usa un poquito Pero El tema de De todas las limitaciones Que tiene en Argentina Lo complican También Un poco más No como el Mercado Libre Que ya lo usamos Como decís Lo usamos por todos lados Y ya entendés Pero Cómo empezaste A hackear en Paypal Me interesa también Porque bueno Es uno de los De los programas públicos Y lo que hablábamos El otro día Es Súper maduro Y Y encima Es público Entonces todo eso Ya es para empezar Viste como que ya lo ves Con un poco de Prejuicio por ahí Diciendo Che esto es imposible Esto es como encuentro Acá Cómo se te metió O sea A mí Primero se me mete en la cabeza Por decir Bueno che esta plataforma Es muy parecida A Mercado Libre O sea es una billetera A Mercado Pago En realidad Y bueno Ya venía de pegarle mucho A Mercado Pago Entonces las funcionalidades Eran muy parecidas Los flujos ahí internamente O sea Tienen similitudes Pero no son iguales Y bueno Y ahora Uno siempre compra cosas En Ebay O en algún lugar Y Paypal Lo usa como Como puente Entonces medianamente Lo sabía usar Me creé una cuenta En Estados Unidos Con proxy Con una Tarjeta prepaga Temporal De allá Para poder Que me tome Como yankee Todo un lío Y bueno Y me apareciendo Todas las funcionalidades Que no tiene El usuario De Paypal En Argentina Yo creo que En Paypal De Argentina Tienes cuatro opciones Y en Estados Unidos Tienes para comprar Criptos Tienes No sé Veinte opciones En un menú Sobre todo Si entras En la aplicación Mobile Es increíble La cantidad De cosas nuevas Que te aparece Con un usuario Creado Desde el país De allá Y sí Era un cambio De mindset Porque Realmente Uno piensa De que Bueno Hackeo el mercado libre Y cuando haga el cambio A un programa Que paga mucho más No voy a encontrar nada Pero al final Es un pensamiento erróneo Porque me pasó Encontrar Los bugs Más simples Nada más que Por ahí uno Tiene que tener Un Un Recon Por ahí un poco Más ingenioso Cambiar un poco La metodología Por ejemplo Es muy raro Que encuentres Un XSS En un programa grande Enviando un HTTP request Y que en la siguiente Te explote En la respuesta Consiguiente Te explote Seguramente El payload Va a quedar guardado En la base de datos Y va Nada que ver Por ahí un endpoint Viejo De una PAC Que refleje Esa misma funcionalidad Y te lo explote El XSS O por ahí En flujos Bueno En el paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Y en el paso 1 Inyectas el payload Y en el paso 5 Te lo va a reflejar Tiene un nivel extra De complejidad Que no está Acá Lo vas a poder Automatizar Y ahí bueno Hablando de Paypal De nuevo Voy a Voy a Mencionar Vos no tenés Por ahí ese Ese tema De los montos Y eso veo acá En Twitter Que está piñado Ahí Lo primero que veo Cuando entro En tu Twitter Es Che me madres Pagaron 17 lucas En Hack1 Y es Primero que es Una masa El back Que es un RCE Y segundo Bueno es un monto altísimo Ese fue Seguramente Seguramente fue Pum Explotó ahí la cabeza Cuando lo hiciste Fue como Uff ¿Te lo esperabas O fue medio Medio sorpresa? No la verdad La verdad Que eso sí De lo que Más sorpresa Me dio Porque Eran un privado Un privado Muy grande Y bueno Haciendo un buen RECON Encuentro Que habían adquirido Una empresa Hace tres meses Empiezo Hacer RECON En esa empresa Encuentro Un endpoint Y generalmente Uno cuando Una empresa grande Adquiere una empresa Más chica La adquiere Con toda la infraestructura Y no tienen El mismo mindset Que tienen El tema seguridad Y por ejemplo Google Creo que te pone Un límite Creo que Mínimo seis meses Desde que Adquiere una empresa Puedes recién Empezar a buscar Hasta que la gente De Google Empiece a A encontrar Cosas Y a arreglar En este caso No había ninguna Policidez Y en esos Tres meses Que me dio el lapso Parece que nadie más La había La había pegado Y encuentro Un file uploader Muy De De manual O de una página Que haya visto Hace diez años Agazaba el file uploader Y le subía La shell Así de una Sin Bypasear Un filtro De extensión Sin nada Y bueno De ahí Ahí como te digo Que son los mismos Backs que encuentras Siempre Nada más que Por ahí Hay que ser un poquito Más ingenioso Con el fico O hay que estar En el momento Indicado En el En el En el En el lugar justo Ahí vos comentabas También algo Muy interesante Que es el tema De las acquisitions O adquisiciones Que hacen las empresas Grandes Que en muchos programas Te pueden llegar A tomar un bag En algunos Como decías Te dicen Che no pará La acabo de comprar No sé ni que tienen Dame un tiempito Si entiendo algo Viste Porque si no Viste Los públicos Por ejemplo Es AT&T AT&T.com No es el único Escob Que la mayoría De la gente En cuanto busca Cosas ahí Es todo duplicado Es enorme Es todo lo que uníamos Más o menos Todo lo que Todo lo que usamos Direct TV Este Canales de televisión Creo que también tienen Infraestructura Wireless Creo que hay T&T México No sé Direct TV Creo Tienen de todo Son enormes Y ahí como ¿Cómo le pegaste A AT&T? Mira Le mandé Un par de bugs Primero cuando Pensé que era Solo AT&T.com Me comí todos Dupes Después cuando vi Que eran las adquisiciones Mandé lindos bugs En Direct TV Y de ahí como Demoraron un año En pagarme Le dejaste Y es lo que hablábamos Creo que con Lea En la primera La primera entrevista Que yo le decía Es un programa Buenísimo para empezar Pero al mismo tiempo Es malísimo para empezar Porque Es tan grande el scope Y tenés un montón De cosas para mirar Y muchas chances De sacar un bug Pero Tarda mucho en pagarte Y tarda mucho En arreglarlo Entonces te comes un montón De dupes Entonces depende Depende cómo se mueva Un poco Tu mentalidad También Si te frustras fácil Definitivamente no Pero si Sos abierto de mente Puede ser Yo de hecho Tengo un conocido Que quiso arrancar El chabón es Un genio Y No sé Habrá sacado 20 duplicados En AT&T Y dijo Chao listo Y no hackeo nunca más En Hayward El tema es Che Encontraste 20 20 bar reales O sea Sos bueno Sos bueno Pero La frustración O por ahí piensa No esto es mentira Si encontré 20 cosas Y no me he pagado ni uno Es mentira No es real Es que es Desmotivador Exactamente Desmotivador Así que La verdad que Que Si A mí también me pasó En ese limbo De cuando cambio De mercado libre Y no saber A qué pegarle Hasta que encuentre Un programa Que me Que me guste Y que Que se acople Con los conocimientos Que tengo yo La verdad que Me costó bastante Pero Pero sí Aparte Lo que hablaba con Leán Y la mayoría de los chicos A mí me gusta pegarle Más al core No soy muy bueno Enumerando subdominios Buscando cosas Creo que Hay mucha gente Hay mucha competencia Y mucha gente Que ya es buena Haciendo eso Por ejemplo Me da un programa Con muchísimos subdominios Como Yahoo Y dentro de todo En funcionalidades Tienes un correo Tienes un calendario De su Fantasy Sport Y dentro de todo Los aplicativos en sí Ya están recontroprobados Entonces es algo Que me cuesta un poco Así que Por ejemplo Si me invitan A un live hacking event En Verizon Creo que me va Mucho peor Que en PayPal Por ahí me gusta Un poco más Hurgarle más Al core de la app Entenderlo bien 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 Y después ya Internamente Empiezas a A chinear Cosas muy locas Ya de tanto Que lo conoces Al core Y van saliendo Los bugs Que seguro No son duplicados Bueno ahí Recapitulando un poco Para lo que recién se suma Lo que nos está diciendo Edu Es que empezó a hackear En 2019 Antes del evento Antes del evento Que hizo Mercado Libre Y Básicamente Empezó a usar Burp ahí O sea que no tenía Ningún tipo de movimiento previo Por lo menos usando Burp Y Y sacó La mayoría de los bugs Y se ganó todos los premios O sea Ahora que sé todo eso Digo Que HP Digo Porque Mejor todo Mira Lo hackeó todo Y lo ganó Y ya está Viste Ah mira Es un crack Y no significa No seas crack Pero significa Boludo Empezaste hace Hace dos meses Y por ahí uno Como yo No sé Que empezó hace Siete años No se ganó Un puto premio No se sacó Un crítico Viste Así que Loco Buenísimo Y también Felicitaciones obviamente Pero Muy bueno Y ahí Te voy a hacer una pregunta Porque está como loco El chat Con el tema De los camiones Está como loco Man Contá Que onda Los camiones Porque Están todos En el mundo La verdad Que en eso De que Hace cinco años Me hago el switch Del rubro Aquí en Santiago del Estero Hay muchísima Agricultura El tema De la Argentina Es uno de los apartadores Más grandes De granos En el mundo Y entonces Hay muchísimos campos Y es algo Que se puede explotar Y el tema De los camiones Es algo que se acopla Mucho con el Con el trabajo Que hago aquí De oficina Estar en casa Estar con el teléfono Lo mandas a un camión A cargar allá Lo mandas a otro allá Quieres comprar un repuesto Levantas el teléfono Los choferes Se encargan de todo Y básicamente Me dedico a hacer La logística Y los fletes A los campos Que hay En el interior De Santiago Tengo cinco camiones Y la verdad Que Bueno Me va bien con eso Se acopla Es un ingreso más Fijo Que el tema De los bounties Por eso Por eso también Es muy importante Podría el tema El mindset Estar tranquilo Y decir Bueno un mes busco Un mes no busco Por ejemplo En enero y febrero y marzo Creo que fue mi primer burnout Que no toqué Un programa No sabía que pegarle No encontraba nada Y ya te empieza a entrar Esa duda existencial De que soy bueno Hago algo Sirvo para algo Yo estoy en ese proceso Hace como un año Lo hackeo Tengo miedo Tengo miedo De empezar a buscar Porque no voy a encontrar nada Y es como que Cada vez es peor Creo que Esto es mi opinión personal Pero cada vez Mientras más El tiempo Estás sin hackear Creo que Es peor Porque más Seguís ¿Qué hago? No sé nada No me acuerdo nada No voy a encontrar nada Hasta que bueno Por ahí empezás de nuevo Y sacás algo Y listo Y retomás Pero definitivamente Coincido en lo que decís O sea que tu Profesión principal Sería el tema De los camiones Y después Ahí está Para todos los que preguntaban Con los camiones Y ahora una consulta ¿Los camiones Tienen algo Que se pueda hackear? Hay chance De hacer un programa De Back Bounty Ahí Con Viste Homero Que en los Simpsons El chabón manejaba solo Y había una parada ¿Es tan real eso? ¿Es así? Si Tienen la EQ Y tienen fallas Y tienen problemas comunes Y bueno El software que usa Bueno Básicamente Estás con el AFIP Y los clientes tuyos Para los que laburan Tienen sus Plataformas web Que son un desastre Así que hay Hay scope Ni nada Así que bueno Sí, hay scope Para los clientes míos Pero bueno Pero la física Agarra en un Bounty Program eso ¿No? Sí 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 Que hagan Si bien Por ejemplo Cargill Es uno de los aportadores Más grandes de Argentina Y creo que es la empresa Privada más grande del mundo Yo estoy en Estados Unidos Y aquí Y que yo sepa No tienen programas De Bounty Así que por ahí Hacker One Tiene que pechar ahí Es la empresa privada Que no cotiza en bolsa Más grande del mundo No, no sabía Están en todo el mundo Claramente deberían empezar Con un programita ahí De Bounty Para mejorar Y estaría bueno El scope De ser El scope Grandecito también Así que También Estaría interesante Che, entonces bueno Tema Acá también Hablaste mucho De el encadenamiento De Bugs Y que vos En vez de De hacer rico Ahí a los Scopes gigantescos Que tienen asteriscos Y a los Verizon Medias Del mundo En vez de eso Te enfocás más En una aplicación Y le das más Profundo Ahí te sentás Acá Lea preguntaba Qué onda Qué recursos O tutoriales Y esas cosas Miraste Para tener por ahí Esos conocimientos De cómo Chinear una cosa A la otra Porque de nuevo Retomamos con Empezaste a gear Hace relativamente poco Un par de años Nomás Y por ahí Sacaste un par de Bugs Son bastante críticos La verdad Que yo me pongo A ver Qué es lo que más Dinero Me entregó Y por el nivel De dificultad Y por ahí La facilidad Que tengo yo Yo creo que El 80% El 60% De los bounties Con Bugs Clientize Son high O sea Lo máximo Que puede sacar Un clientize Creo que es un high Que es un account Takeover Pero yo miro Mi historial Y creo que el 80% De la guita Vienen de los XSS O de bugs Relacionados A robar una sesión Y terminan A conta y cover Justamente Si bien En XSS Tienen una interacción Casi siempre En las pruebas Del concepto Termino mostrando El access token O demás Y me lo suben A high Y termino cobrando Si tengo lindos SSRF Pero O sea Lo feo De los bugs Server side Es que Uno está A ciegas De lo que hay Del otro lado Y por ahí Las cosas clientales Yo me pongo a ver No sé Si hay un core O si hay un Si tengo un XSS En un subdominio Si veo alguna forma De chinearlo Para afectar El aplicativo principal Me ha pasado De programas Que tenían Un subdominio Fuera de scope Encuentro un XSS O sea Todos los subdominios Fuera de scope Y el aplicativo principal En scope Y encuentro un XSS Super fácil En el subdominio Y justo No sé Las API keys Se guardaban En local storage Y justo Desde el subdominio Podía acceder A esas API keys Y entonces Y así Uno puede ver El concepto De que Lo conectaba Y subiste El impacto Un montón Así es Y entonces Vos Solés hacer eso Cuando encontrás Un cross script Y ponerle Te gusta más Che El cross script Y paga medium No agarpa tanto Así que mejor Le busco la vuelta De rosca Para explotarlo Un poquito más El otro día Hablábamos con Lea También que decía Eso Que lo reportaba Así nomás Y después Se ponía a buscar El impacto ¿Cómo haces ¿Cómo haces vos Eso? ¿Lo buscás Ahí de entrada Le das buscando La profundidad O reportás El alert 1 Y después Seguís No 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 O sea Trato de que Generalmente Trato de estar Con dos programas A la vez Y cuando recién Empiezo a pegar El programa Y encuentro El primer De XSS Me hago un solo Payload O sea Yo sé El Payload De este Siempre me devolver No sé El access token O una API De el aplicativo Principal Del usuario Y yo sé Que con esto Ya tengo La confidencialidad Y la integridad De la cuenta En high O sea Que ya es high O sea Se puede leer Información Y modificar Y entonces Ya robándome El API Es más suficiente Para que te lo suban A high O sea Tendría que ser Muy desgraciado El trigger Para que no te lo tome Como high O por ahí Hay algunos programas Por ejemplo También en AT&T No busco tanto Y dejé de buscar Porque hay algunos programas Que dicen No, todos los XSS Son low o medium Son medium, claro Lo mismo me pasó Con Verizon Media Que encontré un XSS Que lo subí a Account Takeover Y bueno Lo terminamos pagando Como medium Casi bajo Y eran 500 dólares Y no Te busco un bug Que te puedo Account Takeover Una cuenta en Yahoo Es mucho más caro Que eso Entonces no justifica Por ahí El esfuerzo Que lleva Entonces Hay programas Para mis cualidades Como Paypal Que te pagas Que bien un XSS Si es en el core Del app O Facebook Pero hay otros programas Que al menos Con mi metodología Y con las cosas Que yo sé buscar Y que me da más crédito No me paga O sea Que ahí Vos sabés Vos sabés Por ahí Tus limitaciones Donde enfocarte Y le entras a eso Y lo seguís buscando Para no Para no frustrarte Supongo también Para Esto que decías También Bastante importante Leer la policy O sea Verizon Media Por ejemplo No sé si sigue con eso Pero Hace tiempo Juzgaba queábamos Con Leo Que está en el chat Y por ahí Encontrábamos 20 cross scripting En los assets Y los tipos decían Bueno Si encontraste La misma vulnerabilidad En distinto endpoint Tipo exactamente El mismo cross scripting Pero en distinto endpoint Te pagamos Un bonus de 10% Sobre el vago original Entonces Nos pagaban 500 dólares Ponele por un cross scripting Y después te daban En vez de darte 500 otra vez Te dan 50 Y por ahí sacabas Sacabas 20 cross scripting más Y en realidad Tipo En otro programa Por ahí estarías Ya viste Retirándote temprano Y acá estabas Bueno Sacamos un 10% 10% Que bueno Ojo Nosotros ya sabíamos Que era así Y la frustración No estaba Porque sabíamos Que era Obviamente Viste Que era así Ya sabemos las reglas Pero el tema es eso Si vos no lo sabés No leíste la policy O estás esperando El bountiful En todos los cosas Te vas a frustrar O te vas a querer Trompear ahí Y entonces Es clave leer la póliza Eso que decías Viste De como que dicen Todos los cross scripting Son medium Son medium Y te cabe Entonces ni te gaste Porque Por ahí te matás Buscándole el impacto Y al final Te va a pagar lo mismo Y no No vale la pena Así que Importante Una cosa Es buscar el bag En la web Y lo que estoy haciendo ahora Y que me está Llamando mucho la atención Es la cantidad De aplicaciones móviles Que por ahí Te liquían La cookie Venecer de la web O la sesión Por ahí si no puedes acceder Para demostrar el impacto De un apliki O demás Por ahí en la aplicación Mobile Te la robas Mucho más fácil Porque pasa por Una URL O pasa por un header Y dentro de todo Con un javascript O con un open free direct Te la robás Así que Por ejemplo En Airbnb Me estaba comentando Baggy Pro El otro día Que si encuentras Un XSS Y lo explotas En la aplicación De Android No te liquía El access token O la sesión Entonces Si le envías El bug En la aplicación De Android Te van a pagar 2500 dólares Pero si envías En Airbnb El mismo bug Y te logras Robar la sesión De la URL En IOS Le pagan 10k Porque Un account Con un solo click Entonces Tratar de buscarle Los huecos Y sacar el máximo Provecho A los wounties Al menos Con lo que Yo sé Por ahí Los SSRF Y SQL Injason Y los RSC También me gustan A todos Nos gustaría Encontrar Un RSC Todos los meses Todos los días Pero para Todos los días Pero como para Como para tener Por ahí un poco De tracción Y poder Hacer un ingreso Todos los meses Para mí Hay que Hay que pegarle Los bugs clientes Que por ahí Salen un poco más fácil Está muy bien Acá Suaca está haciendo Un par de preguntas La primera que dice es ¿Cuántas VPS Tenés Actualmente corriendo Pegándole a todo Lo que produce Sombra? Yo ahí me voy a adelantar Porque no sé Me parece justo Lo que nos decías antes Es que Ricon mucho No le das O que Ya viste Como que lo ves Que está muy Muy explotado Ese tema ¿Cómo es? Mira Cuando Gano La venta De mercado libre Como que me entra Este El ver Cómo seguir Y ahí Agajo Y digo Bueno Este Veo que mucha gente Me tiene mucha automatización Pero bueno La verdad que es algo Que está Contra Muy competitivo Muy competitivo Entonces Dije Bueno De X cantidad De plata que hice Invierto No sé Mil Dos mil dólares En todo el año Que es un crítico De mercado libre Alquilo Un par de VPS Pero bueno Ahí te das cuenta Que por ahí Cantidad No es lo mismo Que calidad Me encontró Varias cosas Interesantes Pero bueno En AT&T Estuve muy cerca De un SQL Injection Duplicado Por Creo que eran 12 horas De diferencia Así que ahí Con esos dos Que hubiera hecho Pero me sirvió Bastante O sea La automatización Mía Le cogí a BootSuite A todos los subdominios De todas las páginas Hacía un crawling Y después un scanning Completo Estaba un buen rato Estuve como un mes Para Para hacer ese Recon En todos los programas Y No me sirvió Para Para Por ahí Encontrar un Back crítico Pero sí me dio Muchas pistas O muchas herramientas Que uso hoy Open Redirect TRLF Cookies XSS Por ejemplo Me dio un Cookies XSS Que ya estaba Contraparchado En Paypal En el core Del app Entonces si yo tenía Un XSS En un subdominio De Paypal Podía poner Inject el XSS Y después se reflejaba En el core Del app Y después del core Del app Ya Generas el impacto Y entonces Si bien No me dio Directamente Una buena cantidad De bounties En ese entonces Si me sirvió Para después tener Estos primeros Vags en Paypal Que la verdad Que me lo pagaron Muy bien Y yo creo que La gente de Paypal Le gustó mucho Esto de Chinear Very Low Hound Fluid Y hacer un solo Vag Con un buen impacto Una content cover Y calculo que Por eso también Es que después Me terminan invitando Del evento Porque como te digo Este año Como que tenía Un pequeño burnout Enero, febrero y marzo No había mandado nada Y de la nada Me llega el invite Primero al live hacking Event del Mercado Libre Y después al de Paypal Casi con 10 Diferentes Nada bueno El de Mercado Libre Porque obviamente La gente De la comunidad Y todo Ya viste Se conoce más Y ya sabe Quien va a dar Resultado bueno Quien no Y ahí ya me diste pie Para dos temas Voy a tocar primero El Mercado Libre Que es más cortito El meetup este reciente Que tuvimos Mercado Libre ¿Terminaste primero? ¿Ese también? ¿Me parece? ¿O había cambiado al final? ¿Escuchás? ¿Se conoce y se congeló? ¿Para todos? ¿Cómo? Ahí está Ahí volvió Ahí está Bien Ahora lo que me decían Por tenis No sé qué Ahí está La conexión De los del interior No Te decía Me diste pie Para dos cosas Bastante Interesantes Ahí me escucho Sí, sí Te escucho ¿Qué estás conectando Un auricular o algo? Sí No Se me quedaron Sin batería Los Airpods Ah Ahí tenés Se escucha Se escucha Se escucha Bueno El lástima No lo podés enchufar Eso está más complicado Pero bueno No pasa Te decía Que me diste pie Para dos cosas Una es el evento De Mercado Libre Que Que era Es este Que se hizo ahora Virtual hace Hace poquito Se escucha mucho mejor Dice Watson Curl O sea que no El micrófono de los Mac Ando mejor Que el de los Auris No son muy buenos Los micrófonos de los Airpods Para los que están tomando notas Vale Y bueno En el Mercado Libre Este El mini Evento virtual Que se hizo hace poquito ¿Qué onda eso? ¿Terminaste primero también? O me recuerdo mal No me acuerdo Sí Sí Al final El último día Lo paso al amigo Leon Que me estaba gastando Me estaba descansando Porque me había pasado Un par de horas Antes de que termine Y bueno Al último Yo ya sabía Tenía un par de high Críticas Ahí Cuaradito Había mandado 8 bags Y me iban contando 4 Y él me pasa Entonces Y me gasta ahí En el teleno Y yo digo Bueno El que se fue el último Se va a caer mejor Así que ahí Este Sí No La verdad que me sirvió Bastante el Recon Si bien Este No le venía pegando Mucho al Mercado Libre Todo el Recon Que hice en el 2019 Me sirvió Para revisitar bags viejos Todas las cosas Que sabía Como te digo Como grabar las sesiones Y demás Este Me terminó Saqué Un par de Bueno Lindos bags En Poco tiempo Y bueno La verdad que Hice buena plata Para los 3 días Comparación de 10 días De pegarle Paypal Este Así que Contento por eso Salió mejor eso Gané 2 meetups Con consecutivas Entonces Así que Estás en el Ahí Manteniendo el trono Manteniendo el cinturón De Mercado Libre Mercado Libre Che Ahí está Bancarse ser segundo También es ser campeón Chicos Dice Está bien Ahí Lo bancamos a Leán Nacidos para segundear Nunca hicieron la prueba Del traje de baño Estuvo Está bien Ahí él ha ganado seguro La prueba del traje de baño Hijo Estaba arreglado Dice No se va a haber perdido Che La prueba del traje de baño Son cosas que no No todos los programas toman Te voy a reportarle La prueba del traje de baño Mercado Libre Mandamos una foto A ver si Si lo toman Lo agarra Lo termina agarrando uno De los yanquis De hack Para triallar A Leán En Zunga Estamos Estamos en problema Che bueno Pará Y Y Y entonces Nada Estábamos ahí Con La otra cosa Que me decías Es el Lifehacking event De Paypal Que recibiste una invitación Que onda eso Que 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 tan bueno Que tan bueno fue Que se siente Por ahí ser invitado Aclaro Que No es que No hay ningún tipo De De arreglo Y nada Este es más Edu saltó en alguna lista Algo Viste Cuando yo vi la lista final Vi a Edu ahí Estaba también nuestro amigo Delicid En la lista Y dije Mirá vos Tenemos ahí presencia Argenta Estamos Yo siempre contento Así que Como fue eso Que te sentió Te emocionaste Te significó algo O te chupa un poco No Si la verdad que Era Era un pendiente Que tenía Participar De un Lifehacking event La verdad que Si Le había metido Muchas ganas 2019 2020 Por ahí Ya estaba medio Burnoutteado Enero, febrero y marzo Y digo No No van a invitar Ni bosta Y después Arranqué el evento O sea Sabía que era más o menos Para esta fecha Y me llega el mail De Jessica Y lo leo un día después Y ahí al toque Le contesto Sí Me habían pasado el link Ahí para registrarme Ni lo había visto Imagínate De la emoción Que le contesté El mail Ahí al toque Sin hacer clic En el email De la confirmación Así que no La verdad que Muy distinto A lo que es una meetup Por ahí puedo hablar Como Algunos de los chicos Que están aquí Que participaron De una meetup De Mercado Libre Es muy diferente Es muchísimo mejor Organizado Me sorprendió Por ahí Lo lindo Del Slack Lo que tuvimos En el canal De Telegram En Mercado Libre El canal De colaboración En Slack Es clave O sea La cantidad De bugs Que se encontraron Colaborando Entre personas Increíble O sea Yo que nunca Había colaborado Con nadie O sea No sabía Decían Bueno necesito tal cosa Y me saltó Space Raccoon De que tenía Lo que yo necesitaba Empezamos a hablar Y en 5 minutos Salió otro bag O sea Es Eso Eso creo que es una De las mejores partes De los lives Aquí ven El tema Primero que conocés Un montón de gente De todo el mundo Que también hay un montón De prejuicios Sobre ese tema De Che bueno No sé Bueno vos mencionaste Space Raccoon Bueno che Hubo este es re groso Viste Es re hortiva Seguro No me da ni pelota También había un montón En el pasado Yo dije Había un montón De prejuicios Por ahí Con Con Tray to hack Que es un pibe De acá Argentina Que es Nada que ver Viste O sea La gente dice Hubo este Como hizo una banda De guitar Es un hortivo Es un Antipático Por ahí Hay un tema De esos prejuicios Que te digo En persona Hay un montón De gente Que por ahí Le cuesta más Ir a hablarle A otro Viste A decir Che Space Raccoon Me colaboraste Por ahí No tomás el coraje Para decirte eso Lo que mejoró Me parece En el tema virtual Es eso Es Todo el mundo Habla por Slack Viste Y a nadie Le importa Tirar un mensajito Ahí Una joda Un mensaje Por ahí En persona Es más intimidante Verlo ahí Space Raccoon Y dices Che Más vale el hacker Y Es que Si 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 Es así Te digo Porque Por ahí A mi también me pasó Inclusive hasta trabajando En En Hack One Están los chabones Hackeando Ahí Re Viste Re No sé Si te voy a ir a hablar Ahí viste Interrumpí Capaz estás en medio De algo Que yo estoy Interrumpiendo las pelotas Por más que quieras Hablar algo útil O charlar algo interesante Lo que sea Como que tenés que buscar El momento Viste Y no sabés Cómo aprovecharlo Ahí cómo acercarte Y por ahí Eso sí está bueno En Slack Que vos decías Que a mi me parece Lo mismo Que se armó La verdad De nuevo Vos mencionabas a Jessica Jessica es una genia De mi equipo Del community team De Hack One Que No no La mina Trabajo también Tiene una creatividad Y un nivel de atención A todos esos detalles Y ella fue Viste Del primero que hicimos Al de hoy Mejoró una banda Y viste Como que intenta Que todos se conecten Y que hablen Y tira las preguntas Del día Random Viste Para que la gente Charle Y ponga fotos Y Se buena la comunidad Y que se Es que Es que es re fácil Si no Viste Que te quedes En tu casa Hackeando Y que no hable con nadie Porque vos estás Hackeando en esta O sea Es como que Viste Tenés que ir Y meterle Ahí al chat Ahí Delicy Por ejemplo No lo vi hablar mucho Medio hortiva Me parece Que fue Se guardó No lo vi mucho Ahí Tirando ahí Las fotos De los perros Y todo Como siempre se hace Pero no Aposta Hello How are you Con el ojo derecho Y ahora fue en un payload Es típico Es lo que te estoy diciendo Está Argentino A morir Viste Quiere robarle el payload Al Space Raccoon Pobre pi Dejalo ahí Pero bueno Buenísimo Lo que decís Que sí Que es verdad En moto de colaboración Y eso está Buenísimo Y sí Yo vi también ahí Que agradeciste Y todo a Space Raccoon Y todo que colaboraste Y eso está Está muy bueno Y además te van quedando Un poquito los contactos Me parece Porque ya hablaste Con Space Raccoon Compartiste algo O sacaron un par junto Me parece que ya Por ahí lo ves en otro programa O algo Y ya da para Que te junen De ese nivel de hackers La verdad que Es un orgullo La verdad que para mí Que lo veía Hace un año Dos años Crack Ahí Hacia escribir Unos write ups De las Increíbles Y después Me dice Che mira Buscamos acá Vemos acá Esto Esto es interesante A ver si sale algo Y pum Y lo armó él El payload Lo escribió Creo que el reporte En cinco minutos Y era Si un chorizo No ¿Cómo He escrito tanto En dos segundos? Y nosotros Estamos ahí Ahí el toque Y lo hago Estudia Labura Salió Top 7 Top 10 Ahí en el evento La verdad que No sé cómo Hace No Yo tampoco Ese chabón Es una bestia Y yo me acuerdo Que Desde Adentro Por ahí lo vemos Y en una me acuerdo Que tuitea El chabón Me interesa IOS Quiero empezar A aprender IOS Iphone Y todo eso Lo vemos tuiteando De repente El chabón empieza A reportar IOS El chabón sabe Ya sabe Como la matrix Parece Que te chufas El cable atrás Y Y es Baggy Pro Por 10 O Baggy Pro Es otro Que ese Ese es un crack De mobile Que no sé Para los que no lo conocen Le Destrozó Todos los programas De mobile Ese encontró El nicho Y lo automatizó Y le metió 20.000 Bag de mobile A todos los programas Que existen Que veía Y que había Públicos Privé Todo lo que podía Reportar Otro Ese es otro Otro crack Ahora ahí Dice El chat Delizy Que saca Certificaciones Todo el tiempo Es otra cosa más No sé Qué tiempo O qué tiempo O dónde Dónde saca Tiempo Porque decís Ahora metió Tres certificaciones De offensive security Son difíciles Encima La offensive security Todos son Son difíciles Son difíciles Y Y sabes Que también Que otra cosa Que lo que decía Reciente Los prejuicios Que el chabón Con nosotros Por lo menos Con lo poco que hablo yo El chabón Re contra Buena onda Re agradecido Y todo Viste Es Re Nada que ver Viste Como que vos por ahí Tenés el prejuicio De decir Che este chabón Tiene todas las asociaciones Sabe de todo esto Viste Eso es un canchero No le hablo más Y nada que ver La verdad El tipo 10 puntos Y así Yo creo que igual Eso lo que tiene bueno Es toda la comunidad Me parece La comunidad La comunidad hacker Y todos los Like hacking Es como que están todos ahí Saben que Colaborando Salen mejor Y que encuentran más cosas Así que Sí Después en un momento Tiro no sé qué cosa En el grupo Y me escribe De gentleman Por privado También Sí Piola Me dice Tu primer Live hacking Te recomiendo Tal cosa Tal cosa No te pierdas El show and tell Del final Y ahí vas a aprender Un montón No tengas miedo Pregunta Cualquier cosa Que necesites Consultarme La verdad Increíble La unida Y los piola Que son La mayoría De los chicos Al menos Con los pocos Que vos querías Colaborar Estaban dispuestos Excepto con Delicy ¿No? Que no con vos No El Colo Ya había hecho Equipo con Walter Y bueno Era complicado Ya hacer Estaba costado Más Y bueno Vio como que por ahí Él tiene su metodología Con los AIDOR Y demás Y lo mío es más Del lado del PSI Y bueno Voy a probar A ver qué tal Me va solo Y bueno Dentro de todo Salieron lindos Vals Este El colab con SpaceRacoon Por ahí me dieron Duplicados internos Informativos Por ahí tendría que Pelear un poco más Los reportes Pero bueno Ya está Dentro de todo La experiencia Estuvo bien Me aprendí un montón De Freakon De Paypal Y el día de hoy Después del evento Sigo mandando Vals al público Este Que por ahí Como que en los Diez días Este Los primeros siete Dándole a full Después me quemé Los últimos tres días Ya no quería ni verlo Y ahora los retomé Después de ver El show on tell Y después de Como que se me prendan La lamparita De unir un poco Más de cosas Están empezando A salir rags lindos Así que ¿No sé que dirías Que fue una linda Linda ponera Para salir del burnout Ahí el life hacking Tienen por ahí Sí Sí En enero Febrero Y marzo Decía No soy malísimo Y ahora estoy En la cima Ahora es cuando Te hay que darle masa No tenés que parar A la que parás Tipo volvés Ahí en la Le dicen El rabbit hole En inglés Viste Como que empezás A entrar En el agujero Del conejo Como que empezás A bajonear Y bajonear Y es como una espiral Y siempre Es peor Viste Así que No bueno Bien Y está bueno Eso El life hacking La verdad Que yo El tema De los eventos Virtuales Es que Que viste Que te da Por ahí Un poco más La chance De invitar Más gente De todo el mundo Hay un montón De casos Que Que antes Se invitaba Por ahí A gente A gente No sé De Argentina Por decirte algo Y Che Tienen que sacar la visa Y cuando fuiste A sacar la visa Y no sé qué Te bloquearon la visa No sé cuánto No podés ir Te perdiste La Hacking Event Entendés Es como que más Mucho más complicado O por ahí Venía otro Que Che no Tengo Se me canceló El viaje Chisto Te perdiste La Hacking Event O Tenés 37 horas De viaje Y Te Te cabió Ya está O sea Por ahí Perdiste una conexión Y Y listo Fue Entonces Por ahí Lo que mejora La virtual Es esa flexibilidad Que está bastante Pidola Pero bueno Al mismo tiempo Yo tuve La chance De estar En la Hacking Event Así en vivo Y es Es otra experiencia Si sos medio Extrovertido Como diríamos Si no sos super team Te vas a quedar Escondido en una esquina Le sacaste el provecho Conoces con todas Las con todos Es como Como una Una energía Que es de otro planeta Así que ojalá Que Que podamos seguir Viste En alguno En persona Pronto El tiempo Hasta diciembre Se iría mandando Vasco En el rigor Que hice Y el año Que viene Si llega A ser presencial Y a todo el mundo Con la vacuna Y se pueda viajar Ojalá No sé Nunca Paypal Hice un Live Hacking Event Presencial No sé A dónde Lo harían Sería en Estados Unidos O en dónde Pero bueno Nosotros no estamos Tan lejos Tampoco Así que está bueno ¿Tenés ¿Tenés Visas a Estados Unidos? Sí Por las dudas Porque sabes Que yo A mí se venció Justo ahora Y la La pedí Para renovarla Es que Viste todo El año de la pandemia Fue como letal Se me venció la visa Y ahora Me dieron No sé Como octubre Para renovar Así que Empieza muchachos No, es que no Verla antes Es que se te venza Porque una vez Que se te venció Es más Claro Pero la pandemia Está todo cerrado Así que cerraron La embajada Cerraron todo Y no me dejaron Renovar nada Así que Estamos ahí Medio indocumentados Temporalmente Así que veremos Veremos qué pasa Y si no Bueno Esperemos también Que tengamos la chance A hacer algún Algún live Hacking Bien acá En Argentina También Yo sí que le han tirado El colo A uno de los chicos A ver si hacíamos Uno aquí Y le ha dicho Sí, bueno Si seguimos con el plan Del live hacking Event Puede ser Así que ojalá Sí, sí, sí Hay chances Y claramente Me tienen a mí acá Para ayudar Con un montón De cosas Locales Así que Esperemos Que aprovechemos Que aprovechen ¿No? ¿Cómo? ¿El karaoke Van a hacer de vuelta? No El karaoke Definitivamente Si no se hace Esta vez Ya tengo Laburo acá Así que no me pueden decir No, no Hacerlo igual ¿Viste? Porque antes Yo era Un pichoncito Chiquitito Que decían Che, queremos un karaoke Y yo no Pero mirá No te recomiendo Un karaoke Que este Dale, brudos Tomátela Dame un karaoke Buscamos un lugar Bueno Ahora chico No, las pelotas Yo no busco un karaoke Igual ya aprendieron También por las malas Ellos Cuando les llevaron Los shots de tequila En vaso de plástico En shots de plástico Ahí cuando dijeron Dijeron No, me parece Que tenía alguien Razón Con el karaoke No era No era muy bueno Pero bueno Queda Queda definitivamente Muy Muy bien Las fotos Viste Con Con Frank Rosen Tomando Quilmes Y esas cosas Quedan para Para el recuerdo No me las voy a olvidar Estábamos con Neiman El otro día No sé si estabas vos Cuando charlamos Que estaba la foto Ahí con la birra Viste Con Inti Frank Rosen Y una Quilmes Viste La mejor Hacker Con una de las Pérez Sin ofender a Quilmes Son malas Malas Y acá hay una pregunta Que claramente Coincido con Leanne No se habla De temas Es como dicen Hashtag Not financial advice Viste Cuando hacen Bitcoin Y Y a FIP Todo eso Después Se pinguean Después de su control Los asesores Vean que van a ser La decisión De cada uno El tema Es Es otra cosa Eso y en todo caso Se discuten Por privado No sé En Twitch No porque Vamos a terminar Todos Vamos a terminar Todos Viste En problemas Me parece Así que Pero nada Bueno Claramente No No te ofendas Su acá Querido Pero Lo charlamos Lo charlamos Privado Porque Si no Ser más Ser más Lido Ahí Vamos a empezar Con unas preguntas Ahora Pero Primero Te voy a mostrar Lo que tenemos Esto Es lo que la gente Se vuelve loca Lo pide todo el mundo Me mandan mail De todo el mundo La La taza De Bounty Talks Con el Con el Usuario Personalizado Se ve El Edu En la otra Ahora si Ahí se ve bien Un poquito de brillo Ahí está Mira que linda No sé cómo te la voy a mandar Porque Capaz me podés mandar un camión Y La mano Llegan hasta el Rosario No hasta el Rosario Ay boludo Me cagaste Bueno Da igual Que ver Como Bueno quiero Viste que te la hagan pelota Los de Mercado Envío Son medio brutos Una tacita Va a llegar Sabes que no va a llegar Hecha polvo Pero está Está acá Las tazas de Pasto Naranja Tienda Que nos hacen Customizadas A pedido Gracias Gracias No gracias a vos Por sumarte Y charla un ratito Acá el domingo Me dijiste igual Que están ahí Con Con la pandemia Con restricciones ¿No? Están medio Encerrados Sí En Santiago Aunque últimamente Llego el comentario Que en Córdoba Estaban más cerrados Todavía que aquí Pero Aquí sí Los domingos Se puede andar Hasta las 6 de la tarde Nada más Así que Un bajón Ahí es cuando Claro Ahí es cuando El virus Se reactiva Después de las 6 de la tarde De los domingos Se apaga el sistema Los que inician El virus Preguntan Preguntan Por acá en el chat ¿Qué música usas Para hackear? ¿Qué escuchas Para hackear? Y Para hackear Por ahí me gusta Depende Si estoy Medio Haciendo Freakon O tranqui Pongo esos Luffy Beats Que dejando así Un músico Para estudiar Chill Y Por ahí Si estoy De racho Estoy encontrando cosas Por ahí Un poco más movido Por ahí Cuando Cuando tenía 18 20 años He escuchado mucho Este Green Day Red Hot Chili Peppers Así que Toda esa música De esa época De esa onda O por ahí Electrónica Un poco más movida Pero Electrónica EDM Desde hace 10 años No tan Tecno Como se escucha ahora Sí A mí me gusta Esta que yo Pongo acá En los Los cortes Primero que No es conocida No la conoce nadie Porque no tiene copyright Porque si no Nos censuran En el Twitch Entonces Pero Pero está buena Esa música así Medio tipo Que no te desconcentre Viste que ese tipo De fondo Pega Pega lindo Está buena Para hackear O para hacer esas cosas Si no me Si tiene mucha voz O te gusta la canción Te desconcentra Eso de Lovey Beats En Spotify Lovey Beats Esa playlist Está Espectacular Para estudiar Para hacer free Con Spotify Y A ver ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Había por acá Tarea Lea decía Antes de irse a cocinar Que Tiene la tarea pendiente Colaborar con vos Así que Seguro Sí Le pregunté a Lea Pero bueno Tenía ahí unos compromisos Que no podía participar Si no hubiera estado Hubiera estado bueno Sí, sí No podía Pero Hubiera estado linda Linda oportunidad Y para colaborar Porque era un cliente Un programa Un programa Difícil también Así que Mientras más Colaboración Y más cerebros Se unan Sí, no Y más cuando tienes corto tiempo Cuando tienes 10 días Y dice Bueno Capaz que Un ejemplo tonto Un CSP Bypass Por ahí tienen Life Simul Injection Y por ahí Te dice Alex Virzán Mira Tengo el CSP Bypass Vamos 30 y 70 O 70 y 30 O 50 y 50 Y bueno Y no te vas a poner A buscar un CSP Bypass Si te quedan 3 días de evento No lo vas a intentar tan fácil ¿Te conviene colaborar Y agarrarlo El manotear algo? Me levantes Y explicas todo lo que O sea Cuando te quedas corto de tiempo Está bueno colaborar Por ahí si tienes tiempo Para hacerlo solito Vos más tranqui Pero sí Juntar el Recon Que tiene el otro Con el Recon Que tienes vos Y las cosas interesantes Y juntar las cabezas Y más está bueno Cuando se complementan cosas Por ello Soy malísimo Encontrando endpoints Vulnerables a XSS Pero Soy muy bueno Elevando el impacto De estos XSS Buscando un CSP Bypass O chineando Un CLF O un Open Ready Entonces cuando el otro Es muy bueno En lo que vos fallas Es cuando salen Los Blacks Lo que está diciendo Entonces Que si encuentro Un Cross Script En un programa público O en alguno Que tengas ahí La Collaboration Enable Tengo que ir a buscar a vos Digo Che tengo un Cross Script Ayúdame a subir el impacto Y vamos Vamos y vamos O algo así Y si el Medium Te paga No sé Un K Y el High Te paga Cinco K Te prefieres Cinco K Y Claramente Claramente Pero bueno No todo No todo el mundo No te la hagas Como que es tan fácil Me estás bajoneando El Imposter Syndrome Vuelve Está a muerte Mirá Vamos a hacer un cambio De pantallita De nuevo A ver si se ve bien Y no rompo nada Ahí está tu perfil Primero Bueno mirá Ahí tenemos Se juntó Desde febrero De 2018 El All Time Metiste un 2600 de reputación En dos años o menos 10 puntos Y tenés un buen impacto 26 es bastante alto Va de 0 a 50 Signal Que también es bueno Para quien no sabe Por ahí si 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 tiene problema con esto Más o menos el Signal Es Acá te dice Es el El promedio De reputación Por reporte Que por lo general Significa esto Che Si reportás cosas válidas Es Es más alto El máximo es 7 Así que está ahí Casi todo Y el impacto Es de 0 a 50 Dependiendo De que tan Impacto Que tan buenos Son los Bags Y los Bounties Y bueno Y obviamente La reputación Por cada reporte Se asigna Distinta reputación Y esto es Obviamente El programa Perdón El perfil público No estoy mostrando De raro Acá están Todos los programas Que reaste Metiste Metiste un montón Estás bastante Bastante variado No es que Estás ahí Como con un Anclaje En alguno Estás metiéndole ahí Variado El tema es que Bueno Cuando Cuando Recibí el boost Ese De puntos De rep En Live Hacking De Mercado Libre En el primer Meetup Del 2019 Quedé como Primero De Open Commerce Del 2019 Del último cuarto Y Este Estaba ahí De De llegar Al top 50 De ese Cuarto De reputación En 2019 Y Dije Bueno Reporto Cualquier cosa Para Un poco Deje Para Aparecer Para meterle más Para meterle más En este acá Decís ¿No? Habías quedado por acá arriba Sí En el de High Reputation Del final del 2019 Creo que quedé En un momento Estaba a 20 Y después Bajé a 30 Pero Ahí con el boost Ese de Mercado Libre Y después empecé A reportar Un par de Low Hang Fruits Y bueno Después ya como Que le dejé Dar un poco más De De bola Porque bueno Cuando buscas Calidad En vez de De cantidad Este Cambia bastante La ecuación Mi mejor mes Que cobre esos Bags de 17k Que cobre dos Bags de 17k Y un par de más Creo que fue Uno de los meses Que menos reputación Gané Creo que gané 200 puntos de reputación En todo el mes O 150 Porque eran dos Critical Va Un High y un Critical Entonces Ya como que Estos últimos meses No le doy tanta pelota A los A la cantidad De reportes A los puntos Y eso A mí Exactamente Y nada A mí Tengo siempre cosas De impacto Por eso tengo El impacto alto Estos últimos tiempos Este es el último cuarto Que esto por ahí Debe ser la combinación Entre Entre el Lifehacking event Y Mercado Libre Por ahí Así es Sí, sí Como ves 30 es bastante alto El impacto Entre High y Critical Critical creo que es 50 Y High es 30 Así que estamos ahí Está bien Muy bien Muy buenos números Y Y sí Es lo que decías vos Del burnout También Que te pega Y Y que bueno La verdad que bastante bien Igual con todo el burnout Y todo Volviste ahí ya Para meterte ahí En el Iber Y mirá esto Ya charlamos con Nono Diabob Charlamos con Niman Sec Charlamos con Edu Ahora va a haber que charlar Con Sondu Así es Y va a haber que buscar A Try to Hack también ¿No? Le voy a tener que Le voy a tener que llamar a Santi A ver si se quiere sumar Pero bueno No habla mucho en Twitter Y esas cosas Así que no sé Si mirará algo Si verá Pero bueno Estaría bueno escucharlo Lo veré bien Nunca tuve la oportunidad Ni de chatear con él Así que Sabés que Es bastante reservado Decisión de cada uno ¿No? No obvio La verdad no se lo ofrecí Pero lo voy a Se lo voy a comentar A ver si le gusta Si le interesa Armamos ahí una Una edición Especial Y lo llamamos A ver si se suma Mirá está ahí Está bien Está activo Como de costumbre Metiendo Metiendo ahí Unos cuantos Pero bueno Lo que decía acá Es que Le metiste a varias A varias empresas distintas Como que no estás ahí Enfocándote por ahí En solo uno O quedándote Que por lo general Tengo que decir Es lo contrario Que lo que me contás Por tu perfil Como que Los que tienen muchos programas Son los que Hay algunos bugs ahí Que si te pones a ver Son poquitos No es que me dediqué A full Con esos programas Por ahí Encontré No sé Me pasó con una librería Que encontré vulnerable Que tenía que actualizarla Y era como una especie De casi un CV Y estaba en muchos programas Entonces por eso Tengo un reporte En varios programas distintos Que es uno o dos solo Pero Encontraste algo Que pudiste replicar En varios lados Exacto Entonces ahí lo buscaste ¿Y cómo fue el approach? Encontraste algo Y dijiste Che esto Puede estar en todos lados Y empezaste En todos los públicos Que había A ver si Primero Encontré Una librería Que Era una especie De un chatbox Que bueno Se te abría Si vos le enviabas Un post message Un DOM XS Básicamente Bueno Logré Dentro de ese post message Se cargaba Una librería JS Vos le podías pasar La URL del JS Que si querías Que se cargue Entonces Listo Dice que cargue El JS De mi server Abro un pop up Y ya tenía La POC Así que Se lo Se lo envié Al Vendedor Vendecer Al creador De la librería Lo arregló Y al poco tiempo Cuando vi que nadie Lo arreglaba Me hice un template De Nuclea De buscar Todas esas Empresas Que usaban Ese servicio De chat Te has visto Que por ahí abajo Si te abría Un chat Básicamente Era como una especie De un CV Pero nada más que La verdad que no tengo idea Cómo se saca un CV O si se lo pregunta Y bueno Se lo envié A varios Que todavía No lo habían Parchado Y por eso Es que tengo Bastantes Ay pero pará Me tiraste Vení diciéndome Que vos sos malo Enrico Que le metas Tipo todo De hecho A la aplicación Ahí a mano Y ahora me tiraste Nuclea Y que me hiciste Me hice un script Ahí en Nuclea Y me tiraste Pará chabón O sea Al final Es un mentira Estás todo secreto Para no contar La técnica posta O sea Si te pones a ver No es que vivo Mandando la hoja En fluid Por eso me ocurre Automatizar algo Y si sale Sale Contanos A los que Nunca usamos Nuclea Porque yo Desde hace Como un año Que no estoy Hackeando Absolutamente nada Que es Nuclea Como usas Nuclea Que programas O sea Que lenguaje O como existe El template Como funciona Instalarlo Obviamente Github Lo bajaba Lo instalas Pero después El tema De Github Tiene un montón De templates públicos Que deja el cuete Correr Todos esos templates Pero está bueno Porque Está hecho Un goblank Es multitreader Y vos Cuando creas Un nuevo template Vos puedes poner Que te Mache Una expresión regular O si encuentras algo Una firma Te avise O sea Por ahí vos Con FUF Podés Fusear Todos los subdominios O Los posibles Endpoints Pero Por ahí vos buscas Que te devuelva 200 El status code Pero no es solamente De 200 De status code Necesitas que adentro Diga la versión Que sea De tal versión A tal versión Entonces te haces Un plugin De Nuclei Que busque El regex De la versión De la librería Y si es la librería Vulnerable Vos sabes Que funciona El exploit Que reportaste Y que no está parchado Entonces Me hice el template Y como era único Yo nomás Lo había reportado Al bag SMS vendedor Cobré En SMS Como 10 O 20 Bounties De distintas empresas Que no las habían Parchado Che para Lo que me decís Es súper interesante O sea Que onda Sabías programar en Golang O aprendiste a programar en Golang Solo para hacer tu template O sea Golang Metiste ahí Golang Lo último Sí me puse Me puse a aprender Porque yo soy más Del PHP El phyton No lo termino De tragar Del todo Y por ahí El C++ Tampoco me gusta mucho Y por ahí El Golang Es como un intermedio Y para los que nos gusta Un lenguaje parecido Un lenguaje parecido Golang está bueno Porque es prácticamente No es tan De bajo nivel Como C++ Pero no es Tan lento Como .NET O sea Está bueno Porque queda casi Nativo de Assembler Es muy rápido Y se pueden hacer Lindas automatizaciones Lindas cosas Que bueno Por ahora No es que Que reporto Todos mis bugs De eso Tengo Por eso no ocurre Una idea Automatizar algo Lo pruebo Y sale Un report Dos Esa vez tuve la suerte De que encontré Esa librería vulnerable Pero no es normal Encontrar una vulnerabilidad En un JS Que lo usan Miles de empresas Conocidas Pero Pero está bueno Saber al menos Que cuando encuentras algo Tienes un nuclear Y la puedes replicar Y explotar por ahí Si te vas a poner A buscar a CV No te va a servir para nada Porque va a salir el CV Y alguien te lo va a automatizar Antes que vos Y te vas a comer 200 duples Ahí lo que decía Es que no Nos corrige O me corrige A mí Sane Que estoy hablando Pavadas Que dice que no es en Golang El 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 template Sino que es un archivo SHAM Claro El SHAM Es como Como un XML Este Pero es fácil Vos te pones a leer Un par de tutoriales De como crear un template De Nucle O lees Otros templates Que también buscan Firmas parecidas a la tuya Y lo adaptas Ahí bien O sea que no le metiste No hay que aprender tanto Sino que entender Por ahí O algo Que ya existe La aprendimos A crear el template Que no es muy difícil Cualquiera lo puede hacer Ahora sacaron Unos lindos templates Estos últimos meses Metieron su Ploma en Takeover Que ya viene Desde hace bastante Que vienen todos Automatizando su Unique Takeover Es una competencia A ver quién gana Primero A ver quién lo hace Primero Y Today New Está siempre ahí Arriba Te pasó De haberlo encontrado De encontrar uno Y que diga El payload Estaba haciendo Una denumeración De subdominios Y me apareció Así En el index Un base 64 En Code De Google De Fake Update Y decía Today New Estuvo aquí O una cosa así No sé Hay varios Vi eso en Twitter Varios que estaban ahí Diciendo En Control Re contento Re Re zarpado En Control Subdominio Y el meme Después el chabón Triste Tiene la firma De Today New El chabón Ese está A otro nivel A otro nivel La automatización Y encima Lo loco Es que te hace Todo en Visual Basic 6 Lo dijo La otra vez En la En la entrevista ¿No? Sí Dice que él Tiene un video Atrás En la backend De Linux Con Windows Bash Con S más más Con Visual Basic En Kilombo Y el tema Cuando se le rompe No sabe a dónde Miércoles se le rompe O sea Que ni siquiera Puede compartirlo ¿Viste? No le puedes Chorear En el pay O nada Porque es Una cosa que Es una maraña De cosas Que no No sabe ni lo que son Che Y vos decías también Que es medio Al dope Correrle todos Los templates Que ya existen De Nuclea Asumo que es Porque Ya lo están corriendo 20 personas más A la vez ¿No? Eh No Nuclea Con Nuclea Nunca encontré Nada Que no haya sido Duplicado Por ahí Por ahí Si tiene Un Recon Por ahí Capaz Que tiene Algunos templates Que están buenos De CRLF O de Open Redirect Que por ahí Si existen O sea A mí me gusta También mucho Chinear Estos CRLF Es porque Si vos lo buscas Los manuales Por sí solo No es una vulnerabilidad Nada más que el tema Que cuando vos lo empiezas A encadenar Este Terminan siendo vulnerables Mostras el impacto Por hoy Un CRLF XSS Te puedo Transformar En Subido En un Appountable O sea Eh Una vez leí Un bug muy loco De Airbnb Eh Que ahí Eso me voló la cabeza Y lo Lo pude Aplicar después Eh Varios 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 El Tipin Lo que hacía Era en la página De Airbnb Tenías la opción De logearte Con Facebook Y Google Entonces lo cargaban Un eFrame Eso te generaba Una Una sesión Válida En la página Eh Y entonces Él lo que hacía Era Llamar ese eFrame Con el usuario De él Que tenía Un CRLF XSS Entonces Llamaba al eFrame Se logeaba En su cuenta De Facebook O de Gmail Ejecutaba el CRLF XSS Y Ahí Como la página De logout No tenía Un CRLF Token Cargaba la página De logout En un Mi My Tag Se ve Logueado De la página Y sin Recargar la página Te ponía La pantalla De login De producción La posta Login real Que verifica El usuario Con diseño Real Y por atrás En Dentro del HTML En el DOM Un par de líneas En Javascript Que son fáciles De hacer Para levantar El usuario La clave Al momento De que Votes Logues Entonces Ya el self XSS No es self Porque vos Aprovechas La opción De logguarte Con Facebook O con Gmail Para logguarte En la cuenta Que tiene El payload Del XSS Se ejecuta El XSS Te des Loggia Y te muestra La pantalla De login Entonces vos Pones tu usuario Y tu clave El dominio Te dice Airbnb.com Y bueno Cuando leo El reporte Ese que ya es viejo Debe tener Sus 4 o 5 años Me huele a la cabeza A mí me gustan Y bueno Lo pude aplicar Después en un par De programas Le metiste El clickshaking También Y el clickshaking También es interesante Porque también Es un backlink Que está muy Este Está menos preciado ¿No? Como que Pero igual No lo toma nadie Y pones algo De clickshaking La palabra clickshaking Y el hacker Van te dice No Mala palabra No No se toma Fijate esas cosas No mandes Porque Es como Reportar No sé Missing Heathers ¿Se ha visto? La cookie Sin secure O algo así La cookie Sin secure O sin No 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 Tires abajo Yo tengo Un clickshaking Bueno Esto sí se puede contar Porque es de Hace un año y medio En Paypal De 5300 dólares Y es clickshaking Bien Contame Contame más ¿Qué hiciste? ¿Robaste una contaseña Algo con un clickshaking? No No Me puse Tenía un CRLF Podía modificar Los headers De la respuesta Tenía un cookies XSS En el core De Paypal Entonces Cuando entrabas al CRLF Te modificaba La página Legacy De Paypal La página de producción Y como no tenía CSP En ese entonces Podía inyectar HTML Nada más Puse El flujo De pagar En un eFrame Oculto Con clickshaking A mi cuenta Un monto Que en ese entonces Creo que eran Un dólar Para la prueba Del concepto Pero podía ser 1500 O 1000 dólares Y por suerte La página de Paypal Se podía framear Adentro de todas Las páginas de Paypal Así que me dejó Hacer el eFrame No me No me saltó nada La puse oculta Y puse un botón Puse un texto Que decía Se acabó Los términos Condiciones de Paypal Por favor Acepta acá Ahora sí Continuar Clic en continuar Y vos le apreciabas Continuar Y atrás estaba el botón De pagar De pagar De enviar De enviar leguita A otra cuenta Que era Muy bueno Y vos con un solo click Podías Probable leguita Y ahí tenés Para todo lo que dicen Que el clickshackin Es una boludez Y que no tenés que arreglar Ahí tenés la prueba De lo contrario Por encima Lo arreglas con un header Pedorro Que es más fácil Sí No Pero bueno En Google también Hay backup De clickshackin También De suscripción En En cosas también De gita Realmente yo busco El clickshackin En zonas así De impacto Botones de free phone Por ahí hay algunas páginas Que no tienen X frame set Y son frameables Pongo el ID De la transacción Y si no tienen Si se pueden framear De cualquier lado Pongo el botón De free phone En el mismo lugar Entonces vos le haces La compra Y después le pasas el link Y el link Te pide que le describe El botón Y te devuelve El link De la compra Y vos ya lo tienes Al producto Cosas así Entonces Es cuestión De ingeniársela Demostrar el impacto Y si el impacto Tiene un impacto Monetario Te lo tiene Casi casi o sí Y tengo un par De clickshackin Que son high Así que está bueno Está bueno A veces te lo bajan Mucho porque requiere Interacción del usuario O algo así En vez de ser Una interacción Son dos Normalmente el XSS Vos tienes que Buscar un link Ahí tienes uno En el clickshackin Tienes que apretar Click en un botón Dentro de esa página Así que ya son Dos interacciones Pero por ahí Si te pones a pensar Hay interacciones Muy fáciles Por ahí yo necesito Dos clics Y te puedo Hacer Que visites mi página Y te aparezca Un recaptcha trucho El tick Del recaptcha Es el primer click Y el segundo click Es en el botón De continuar Y ahí te saco Los dos clics Después había Un clickshackin También muy ingenioso Que lo había leído En un reporte De HackerOne Que era en Cambiar el mail De la cuenta No pedía validación O cambiar Cambiar el número Celular de la cuenta Y con eso Podías hacer una Compa y cobre El tipo había puesto El teléfono de él En una imagen Que parecía un captcha Todos distorsionados Los números Y vos cuando escribías Tenías que ponerle El número de teléfono Jódenme El número de teléfono del tipo Y le dabas Y te cambiaba El número de teléfono Y después con eso Ibas a Lost Power Y le hacías La cuenta y cobre No, no Bueno En ese tema El otro día Justo hablaba De los show and tell De los live acting events Y Si se sube después La charla En Linux Se edita Y se sube en YouTube O queda grabada En Twitch Automáticamente Después de que Terminemos Así que no hay problema Y decía Justo estábamos hablando De live acting event El otro día En el improvisado Que hice Y hablábamos De los show and tell Lo bueno está eso De ver los bugs De los chabones Que más saben Que son cracks Que hacen Se ponen cosas Súper creativas Y yo decía Que uno de mis favoritos Siempre fue Inti DC Porque siempre Va Viste Con la creatividad Parecía lo que me estaba diciendo Pero siempre Es como por ahí Inclusive cosas Que no parecen A tener impacto El chabón va Y les inventa algo Viste Súper creativo Y siempre Siempre te cae de risa Y en una Hizo Había hecho un juego Que Viste Hay como una Una pica Entre La gente de Bélgica Y la gente de Suecia Entre los hackers Y había hecho un juego Que era Hacer llorar Al sueco Algo así Entonces El chabón Como que arrastraba Cosas a la cara De Frank Rosen Era como un juego Que hizo todo Javascript Y arrastraba Cosas a la A la cara Exacto Algo así Entonces el chabón Aparecía Y cada vez le cambiaba La imagen Y lloraba más Y después por atrás Le estaba robando Todas las fotos privadas Del insta Una bolsa así Era como decir No del insta Pero era de algo Que tenía fotograma Y ahí Ahí es como decir No Que crack El chabón Que se pone A hacer todo esto Para poner un impacto Pero el tema Es que Eso está bueno Pero por ahí Me motivó bastante En algunos programas Que bueno Por ahí uno se mata Creando un POC Y el programa Te paga todos los XSS Que no ni Y bueno Entonces yo Por eso siempre Agarro un programa nuevo Mando un back Con impacto Y si a ellos les gusta Y veo que realmente Lo pagan como hype Me gasto Y me quedo Si veo que no me lo No me lo elevan Por ejemplo Oye si me invitan Al live hacking De Verizon Media Que sigue el cronograma Del año pasado Dentro de tres meses Este No creo que Lo acepte Porque mis tipos de bugs No son tan server side Así que me cuesta una banda O sea capaz que Pasa un papelón Y no me invitan más Entonces por ahí Prefiero Si me invitan El próximo live hacking En otro programa Que me paguen Un poco más Los bugs clientes O un Uber O algo Copado Pero en Verizon No O sea no es No es que esté mal Lo que hacen ellos Nada más que Para mis tipos de bugs No me sirve No pero eso igual Ojo Ojo que Verizon Media Tiene A nivel de AT&T La cantidad de scope Y La verdad es que Soy muy creativo Con el trick Sí Pero hay Hay mucho Hay mucho para ver Y mucho para hacer Ojo no te Eso de Seguro sacarías Vaso Sacarías algo Encontrarías algo Porque Hay un montón de aplicaciones Vos te podés enfocar En una aplicación En vez de Y es más Que Creo que también Lo mencionaba Leanne Antes en el chat Que Al tener esos scope Tan grandes Estos tipos de programas Que te dan el asterisco Y todo Como que la gente Constantemente está siendo Recon Y buscando el sub 20 y cover Y esas cosas Y hay un montón de gente Que Se olvida un poco O no prioriza Ir a A lo que decís vos De sentarse Y mirar una app Y dedicarle Tiempo a esa app Viste Y Y sacar un bug Así que ojo No te pienses Que no hay nada Porque Hasta el día de hoy Siguen encontrando XSS En la plataforma De correo De la YMail Lo que hablamos La historia Que Inti Busca Busca leer el manual De internet Cómo se creó La función de mail Cómo se forma Un mail Y el chabón Saca un cross Ectrin Así que Definitivamente Buenísimo Che había una pregunta Que no bypassé Pero Nos la preguntamos Que dice ¿Cuánto tiempo Después de haber corregido Una falla Se puede explotar? La pregunta González Creo que se refiere Más al tema De Lo que vos decías Del tema De nuclear De cuando sacaste Por ahí Viste algo Que era más Un Tiempo Prudente Son 20 30 días Del paquete Del paquete En este caso En un framework En Java Espero que Que pase un mes Y de ahí Le cogí Un player Todo lo que Claro Lo que haces Soft Vos esperaste 30 días Específicamente Para decir Después voy a empezar A hackear Que eso Es bastante sabio Porque hay Un montón de programas Que dicen Che para este bag Es muy nuevo Me tenés que dar Tiempo de arreglarlo Y no te lo pagas Por ahí Justamente por eso Me quería asegurar Que no me lo cierren Como informativo Como N Claro Es muy nuevo Para pagarte Esperar que lo parche Bueno Verizon Media Si no me acuerdo Tiene una policy Así que En la policy Escribe 0 days Más antiguos Que 30 días Así que Si no es mala No es Viste Bastante inteligente La de Today is new Debe tener algo Algo de ese tipo O sea Él debe saber Técnicas O librerías vulnerables O algo Que solamente Él lo sabe O alguien Lo ofrece Mira Correlo en tu automatización Un poco Tiene más programas Que yo Y vamos Y vamos O algún Tipo de Tipo De bugs Porque Si no No me explico Tantos bugs Y vos te pones A fijar Los XSS Están Necrotadísimos O sea Todo lo que Yo creo que De mis XSS El 10% Son Así Sin autoindicación La mayoría Tienes que estar Logueado Para que te salte Por afuera Con toda la automatización Que te meten Sea DOM XSS Está Bastante competitivo Pero Pero sí O debe Debe tener Una automatización Que cada dos horas Escanea todos los programas Y hace un año Eso Olvete Eso sí Está escaneando Yo en un momento Escuché que gasta Miles de dólares En infraestructura Literal miles Miles de dólares Por mes En infraestructura De cloud Porque está Constantemente Escaneando Absolutamente Todo Todo el tiempo Si son Open Rated O XSS Pero No hay forma De ganar De ser Primero En encontrarlo Antes que El día Los reportó Ojo Bueno Ojo Que salen Siguen saliendo Los sub-20 Cobras Que no los encontró O sea Por ahí En algún programa Que no esté O Algo Algo Viste Ahí está Ahí dice Sanne Que el nivel De automatización Que maneja Es Insane Que gastaba 7k dólares Mensuales En EPS Y bueno Pero con ese Gasto Tenés que Meter Tipo Varios críticos Por mes Si o si Si no Como que Un día Que no metiste Un crítico Estás Arrancando Abajo El mes Ahí Para nosotros Eso es inviable Estaban más De 2000 Programas 3000 Programas No sé Como está En todos los Privados Y en todos Los públicos De todas Las plataformas Eso también No se enfoca En una plataforma Se enfoca En todo Que ojo También es Medio Rejoso O sea No está Recomendado Por ahí Meterse En cosas Que ni Sabés Si tienen Vagos Antiprogram Y empezar A tomarlo Su dominio Y todo Eso es medio Tóxico Por ahí No recomendamos Porque Te puede Meter Un bolón Que hay Hay casos En los que Te puede Levantar Una acción Domains Y abajo Abajo del programa Te dice Esto está Fuera De scope Mucha gente Tiene poco Signal Porque Tiene mucha Automatización Y te lleva Tiempo Leer las Policies Y ver Los subdominios Que están Fuera De scope Y ellos Mandan Y después Se comen Un NA Y se Arruma El bolón Pero bueno Creo que La recomendación Para los que Quieren Automatizar Es Fíjense Un poco También En el programa Fíjense El scope Y después Tiene que arrancar De cero Y preguntarle algo A alguien Es ir al core De las apps Ver mucho Empezar con BDP Y de ahí Recién Dedicarle Muchas horas A un programa Y darle Porque son meses Lamentablemente Es mucho el rico Para entender Todos los flujos Uno tiene que pensar De que El aplicativo Tiene una base De datos Igual la base De datos La puedes Tocar O uñar Desde Desde aplicaciones Web Desde aplicaciones Mobile Desde las apps Que te provee La página Desde muchísimos Lugares Me tocó En programas Endpoints Apps Distintas Desde Android Y desde IOS Y desde IOS En la misma funcionalidad De la web Y del Android No explotaba Un payload De XSS Solamente Desde IOS Aparecía El payload Entonces Es mucho El rico En el core De la app También Y es más interesante Porque De eso La gente Lo suele pasar Por alto Claro Lo suele pasar Es correcto Estás mencionando Bastante Android Y IOS ¿Qué tanto Te enfocás En los mobiles? ¿Le vas ahí Como al nicho Para ver si Está menos mirado? Sí La verdad Me está gustando Bastante Nos dieron Unos Workshops En el evento Paper Que estuvieron Increíbles La verdad Que para sacar Es el sombrero Con los HackerOne Porque consiguieron Gente de Google Que nos dieron La charla O sea Al menos En mi caso Particular Nunca había hablado Con alguien Que trabaje En Google Y los vagos Que te contestaban Las preguntas Y te preguntaban De ellos a mí Por ejemplo Yo le dije Sí Mira Encontré Un bal Y me preguntaron Che ¿A dónde? Contame un poco más O sea Repiolas Y nos compartieron Inclusive Algunos Pocs De ellos Nos dieron Como una especie De Una peca Vulnerable Con unos challenges Que eran muy difícil O sea Si nosotros Estábamos enfocados A empezar Un live hacking Event Ponernos a hacer Tranquilos Los challenges Costó un poco Creo que hice Hasta el 4 Eran 7 Pero aprendí Una banda La verdad Que lo hago Sobre todo El de IOS De la chica Esta Down O DKI Ese workshop Mira que Yo me esfuerzo Por tratar De comprender Las cosas Pero Este workshop Se te iba Se me hacía Una nube En la cabeza Que me hacía Un punto De nada No hay forma De que hace esto Me hizo acordar Cuando Cuando salieron Los HTTP Que jueces Moogling Que hasta el día De hoy También Es una nube Que todavía No encontré Ninguno Y no los entiendo Bien Pero así Los bugs Esos de IOS Que explicaba Echa Dificilísimo Pero de Android Saqué Saqué lindas Cosas El año Pasado Y este año En Paypal También mandé Un par Bueno Enfocado Mobile Y el evento Este Así que Había que Encontrar Cosas Pero si La verdad Que Es un nicho Que no está Muy explotado A mi Que me gusta Buscar En el Core Del app Y del lado Del client Side Las aplicaciones Mobile Es el Lado Cliente De El aplicativo Nada más Que tiene Más carga Del lado De Encontrar Un RC En el celular O sea Puedes hacer Muchas más Cosas Así que La verdad Que si Estoy entusiasmado Así que Bueno Estoy esperando Ahí que Vaggy Pro haga Un poco Más De write-ups Y entiendo Un poco Más Les recomiendo A la gente De Si quieren Emprender Mobile Vaggy Pro Está por Arrancar Un servicio De Es como Una especie De Woopsuite Para Mobile Está Programando Él Está En el Perfil De El Link Y Él Tiene Unos Write-ups De Todo Lo Que Encuentra Mobile En Su Blog De Esa Página Y Está Bueno Lo Empecé A Bajar Los APK Viejos Y Tratar De Instalar Los Y A Mano Tratar De Cosas Que Él Explica En Esos Write-ups Al Tratar De Reproducir El Bag Porque La Verdad Que Está Enseñando Cosas En Ese Blog Que Hay Muy Poca Documentación En General Y Encima Te Pone Directamente La Prueba De Concept No Te Pone Mucho Como Lo En Entra Entonces Está Bueno Para Aprender Hay Oversecure.com En Twitch En Blog De Oversecure Tiene Unos links Para Los Que Están Escuchando El Twitter De Down Isabel Que Es La Chica Que Dictó El Workshop De IOS Perdón Puse DKI DKI Es El Usuario De Ella De Hacker Y Y Después Pasé El Usuario De Baggi Pro Que Es El Usuario Que Está Misionando Edu Y El Link Que Tiene En El Perfil Que Es De Oversecure Que Es De Este Producto Que Está Que Está Que Está Sacando Él El Blog No Sé Cual Es No Lo Conojo Yo Pero Vamos a Buscarlo Oversecure Blog A Blog Oversecure Supongo Es Así que Vamos a Compartirlo Acá A Todo Lo Que Les Pueda Servir Y También Dejo En La Cuenta Para Que La Sigan En Twitter Ya Que Estamos Hablando De Esto Pero Si Este Es El Cráneo Que Encontró Por ahí El nicho En Lo Mobile Y Empezó A romper Todo Automatrizar Todo Y A sacar Un montón De Hacerle Saber A la Gente Cualquier Aplicación Que Tiene Más De 100 Millones De Descargas En Android Te Pagan Google Tiene Su Programa De Security Aware Y Si La Aplicación Tiene Más De 100 Millones De Descargas Y Encuentras Alguna Forma De Escutar Código En El Celular De La Víctima Te Pagan 10 Mil Dólares Aparte Del Bounty Del Programa Y Bueno El Otro Día BagiPro Puso En Twitter Tenía Que Cobrar Un Batch De Bags Y Eran 200k 250k Que Le debían De Varios Meses Así Que Debe Tener Alguna Automatización Que Baja De Todos Los APK Que Tienen Más De 100 Millones De Descargas Y Con Su Software Que Busca Burns El mismo Se Está Financiando Desarrollar Este Software Con Los Bounty Que Viene Cobrando Está Está Bien El Chon Está Invirtiendo La Ita Para Ser Más Ita Está Muy Sabio ¿Estás Seguro Son 100 Millones O Son 100 1000 Descargas No 100 1000 Me Estabas Asustando Digo No No Digo Las Descargas De La APK Son 10 100 O 100 Millones Son 10 Millones Que Te Pagan Pero Merece Mobile Aparte De Lo que Te Pague Aparte Pero Sobre Todas Las Aplicaciones Que Tienen Más De 10 Millones Descargas O 100 O sea Que Son Las Más Famosas 100 100 Millones De Cargas No Sabía Así Que No Son Bastantes Pero Es Lindo Y Al Programa De Google Le Tienes Que Mandar En El Reporte La Versión Que Estaba Antes De Fixiar Y Después Bueno El Write Up De Cómo Se Explotaba En Ese Entonces Y Después Lo Que Hicieron Para Fixiar Entonces Ahí Ellos Comparan La Versión Vieja Con Nueva Si Realmente Modificaron El Código Si Realmente La Versión Vieja Era Un ARC O A Data Leak También Puede Ser Y Este Se Pagan Al Bounty Buena Está Tirando Y Bueno Para Los Que Quieran Empezar A Hackear Mobile Hay Un montón También De Recursos Hacker 101 Es Uno Que De Hack Bueno Obviamente No Porque Trabaja Ahí Pero Tiene Un par De CTF De Android Creo Que Algunos Son Medio Facilongos Pero Están Interesantes Pero También Hay Mucho Tutorial Mucho Video Ahí También Estudiaste Algo Mobile Vos Viste Algún CTF Alguna Cosa De Recursos O Metiste Medio Leyendo De Los Disclosures De Los Blogs Post Leía Los Disclosures De Baggy Y Empecé Con lo Básico De Buscar APIs O Domains O Expresiones Regulares Que Estén Mal Hechas Esa También Es Muy Buena Encontré Por E En Un Programa Una White List De Dominios Que Uno Podía Llamar A Un Deep Link De La De La Aplicación Mobile Se Le pasaba Un link A la Persona Y Se Abría Una Página Web O sea Tienes Que Pasar A la Dirección Del Deep Link Signo De Pregunta URL Igual Y Un Dominio A Cierta White List De Dominios Se Enviaba El Access Token En El Parámetro O sea La Sesión Del Usuario Y Busqué Deep Links Te Enviaba El Access Token Y En Otros Modos Y Tenía Una White List Y La White List Era Extensísima Eran Más De 50 Dominios Y Habían Dominios Que Estaban Sin Registrar Entonces A la Que Los Compré Uno Solo Cuando Ya Tenía Las DNS Lo Configuré En IP Probé En La Aplicación Mobile Y Efectivamente Me Mandó Mi Dominio El Access Token De La Sesión Que Bien La 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 Está Bueno Buscar Lo Más Fácil Es Buscar Dev Links Vulnerables A Que Manipules La URL En WebView Buscar Access Tokens Este Happy Keys Bueno Por ahí La Happy Es Un Poco Más Crowded Pero Está Bueno Si Tienes Un X En La Web Buscar En El Mobile Que Una De Raba La Sesión Aumenta El Impact Muy Bueno Che Y Con Esto De Mobile Que Me Estás Contando Para Buscar Los Deep Links Y Eso Usas Alguna Herramienta Mobile Security Framework Android Está Bueno Shadx UI JDX UI Jada Lab S T La Y Este Te 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 Elegible Elegible Java Te Muestra También El Android Manifest Está Bastante Buena La Tool Y Como Es En Java Coge En Todos Los Sistemas Operativos Ahí Pasa El GitHub En El Chat Usamos Todos Ahí También Lo Que Pasé En El Chat Son Los Videos Tutoriales Para Aprender A Hackear Mobile De Hacker 101 La Razón Por La Que Lo Paso Es Porque Todos Los Videos De IOS Los Hizo Esta Chica Dawn O DKI Usuario De Hacking Dawn Isabel Que Es La Misma Que Victor Workshop De Mobile A Edu Y A Todos Los Chicos Estaban Participando En Live Hacking Event De hecho También Como Que Para El Workshop Recomendaba Che Intenten Primero Hacer Todos Estos Videos Así Tienen Un Poquito Más De Conocimiento Porque Va Bastante Detallado Y Todo El Tema De Paso Por Paso De Android Perdón De Que Que En Mi Caso En El Evento Paypal No Tenía Un Teléfono Un iPhone Necesitas Un iPhone Específico Con una Versión De Software Específica Para Poder Necesitas Una Versión Vieja De IOS Aparte De Tener Un Celular Extra Necesitas Que No Estén La Última Versión Para Poder Hacer Child Break Y Poder Instalarles Todas Las Tools Que Usamos Mayormente Free Y Demás Para Iniciar Un Poco Los Paquetes Y Bueno También Está Bueno Todo Lo Que Android Para Poder Ver El Tráfico La Mayoría De Las Aplicaciones Le Ponen SSL Pinning Para Que Puedas Ver El Tráfico Te Tira Un Ejero De Certificado Cuando Pasas La IP Del Word Y Lo Que Yo uso Y Me Subió Bastante En Casi Todos Los Programas Para Bypasear El SSL Pinning Para Que No Sabe Mientras Busca Es El SSL Pinning Básicamente Es una Configuración De Seguridad Que Se Configura A Nivel La Aplicación A Nivel A Nivel Móvil Se Le Dice Bueno Yo Voy a Hablar Con Este Servidor Entonces Yo Confío En Este Servidor Este Certificado Y demás Entonces Cuando Vos Quieres Poner El El Burp Te Dice Que Básicamente Te Pone Una Rueda Un Palmo De La Rueda Y Te Cuesta Un Por 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 Todos Usamos Frida No Bypaseaba Les Un Pin De Paypal Tuvimos Que Instalar Al Menos Lo Que Nos Recomendaba Y Pro Así Que La Que Va Para Que Te Bloquean Los Links De Exposer Exposer Y SSL Unpinning Expose ¿No? Claro Expose Es como Un framework Que Determine Es ese De ahí ¿No? Ahí compartí Uno Así Que Ese Te Resultó Ese Te Resultó Más Que Conoce Ando Como Piña Conoce Pude Sacar El SSL Unpinning En La Mayoría De Las Mobile Apps Android Menos Algunas Que Por Tienen Su SSL Pinning Más Heavy Como Facebook Que Tienes Que Bajar Una Librería Marcharla Tom Barbar Pero Con La Mayoría De Programas Ando Muy Bien Exposo Y El Tip Vino Directo De Bashi Pro Encima ¿No? Si Le Le Digo Vas A estar En Slack Hacking Event No No Yo se Le Invite Ando Con Mucho Laburo Ah Bueno Le Digo ¿Vos Sabes Que Frida No Me Ando El Ruso No Tiene La Man Es Eso Que Decía La Colaboración Hay Un Montón Que Por Ahí A vos Se Te Dio Por Ahí Ha Contactado A mi Por Ahí Ni Se Me O No Me Daba La Cara Y No Lo Pingas Pero Por Ahí Lo Pingas El Chabón Y Flasheas Que No 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 Me Dar Bola No No Se Qué Y De Repente Te Te Pasa El Tip Viste Y Es Una Masa La Colaboración Que Hay En La Comunidad Es Es Como No Hay No Hay No Hay Muchas Así Me Parece En La Comunidad Infose Que Me refiero Así Que Está Bastante Bueno Bueno Che Mirá Vamos Dos Horas Hablando Se Me Pasas Re Rápido Pero Hay Son Las 9 De La Noche Es Un Domingo Hay Mucho Que Labura Mañana Así Que Tampoco Quiero Seguir Eternamente Pero Si Nada Si Quería Agradecerte También Quiero Saber Si Hay Alguna Otra Pregunta Que Quieran En Chat Quieran Responder O Quieran Quieran Antes De Terminar No Me digas Que Trabajar Dice Niman Si Querido Niman Mañana Se Trabaja Bueno No Se Si Laburás En Niman Pero La La Mayor Si Laburamos Para Manejar El Camión Así Que No Entendía No Pero Esta Nada La 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 Así Que Los Tips Quedan Ahí Históricamente Así Que Eso También Está Bueno Para Para Las Futuras Generaciones Que Vean Esto Así Que Bueno Nada Che Muchas Gracias De nuevo Por Por Sumarte Y Gracias Por La Onda Felicitaciones De nuevo Me Sorprendió La Historia De Que Empezaste A Hackear En El Evento Mercabal Yo Pensé Que Ya Venía De Lejos Y Aprendí Al Me Me Sorprende Estuvo Muy Bueno Y Nada Gracias Nuevo Y Un Gusto Echarla Con Vos Che Gracias A vos Por La Invitación Por Tenernos En Cuenta Y Bueno La Verdad Que Estás Haciendo Muy Buen Laburo Con Hacker One Al menos La Comunidad Aquí Te Agradezco Creo Que De Parte De De Todos Los Chicos De Aquí De La Pequeña Comunidad De Argentina Va Va Creciendo Va Creciendo Ojalá Tengamos Otro Live Hacking Event Yo no Estaba Cuando hicieron El de La Argentina Así Que Bueno Pensá Que Pensá Que Cuando Vino Acá Hacker Al Live Hacking Event Vos No habías Instalado Burp No había Instalado Burp Eso Es Tipo Mortal Pero Pero Bueno Si La verdad Que yo Espero Lo mismo Muchas Gracias Por Las Palabras Ya Va Creciendo Igual Ahora Para todos Los que No Están Y Todos Los que No Saben Está El Grupito De Embajadores De Hacker Run Que Hay Un Discord El Cual Hay Embajadores De Cada Región De Toda Parte Del Mundo Y Estamos Armando Una Argentina Así Que Para Todo El Que Quiera La invitación Me Manda Un Twitter Un DM O Algo Y Los Mandamos Así Hay Más Gente Charlando Colaborando Y Poden No sé Está Edu También Estoy yo Hay un montón De otra gente Que pueden Ahí por ahí Pinguear Hay más Colaboración Y La idea Es que Crezca Todo Y tener También Algún Lugar Más Centralizado Así Que Eso Salió De Hack Warning Por Ahora Está Creciendo Está Bueno Y Edu Estaba Ahí También Así Que Para Todo Que Tenga Alguna Se Puede Cualquiera Que Sea De La Zona De Argentina Buenos Aires La Verdad Que Es como Que Hay Uno Por Región Idealmente En algún Futuro Va Haber Uno En Cada Ciudad Del Mundo Si Si Somos Positivos Si Creemos En La Escalas Pero Hoy en Hay Idealmente Después Va a Haber Más Gente Así Que En Definitiva Si Se Pone Cualquiera Mandar Un Tweet Un DM Pero Bueno No Es Público No Está Abierto El Público Eso Es lo Que Va Porque No Queremos Gente De Rusia Se Está Metiendo En El Buenos Aires Entonces Medio Que Por Ahí Va Así Que Nada Bueno Edu De Muchas Gracias Un Gusto Chora Con Vos Después Te la Borde Si no Hasta El Próximo Hacking Event Algo Vamos A Inventar Pero Muchas Gracias Te voy A cortar El Zoom Y Después Charlamos Por Telegram Dale Chau Nos Vemos